El resultado es sublime, definitivamente siempre fue así el cristianismo y Dios no ha perdido su poder para manifestar la gloria de su palabra. Y es que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos, en los diferentes lugares, en los diferentes países. Hermanos, amigos que Dios nos ha permitido conocer por la palabra del Señor y siempre avanzamos siendo animados, fortalecidos y alegres en nuestros corazones de verlos victoriosos siempre avanzando en el Señor. Aleluya. Bueno, de verdad que usaríamos bastante tiempo de saludar a cada uno de los hermanos. A ver si quisiéramos hablar de cada uno de ellos, en los diferentes lugares, los hermanos acá. Pero bueno, aprovechemos en que cada uno sigamos recibiendo de la palabra del Señor ayuda. Vamos a leer nada más aquí en el Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así. Mientras oraba a Edras y hacía su confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una multitud, una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de los hijos de Elam, y dijo a Esdras. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Más a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y lo nacido de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, hágase conforme a la ley, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Edras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó Edras, luego Edras, de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasip. He ido ahí, no comió pan ni vivió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, Es nuestra gran necesidad, Señor, de tu guianza, de tu instrucción. Entendemos por tu palabra que eso es lo que necesitamos, eso es lo que nos falta. Porque cada uno que lo has visitado con tu palabra, Señor, es porque puede llevar a cabo la misión. Como Saúl podía cumplir la misión que lo enviaste, pero no podía asimilar, Señor, que no se puede cumplir parcialmente la misión que tú envías, si no es una obediencia total. Y él podía hacerlo, pero no lo hizo. Pero también, Señor, hubo heros de la fe que sí lo hicieron. Que podamos nuestros corazones estar enfocados en mirar, Señor, a todos los posibles ataques del enemigo que están registrados en la Biblia y bloquearlos, Señor, con la determinación de poder cumplir caminando ante ti con una obediencia total a aquello que nos encomienda, Señor, en nuestra jornada aquí en la tierra como testigos y representantes tuyos, Señor. El precio que has pagado en la cruz es tan grande y tan gloriosamente deberíamos, Señor, estar disfrutando el resultado de ello. Y creemos, Señor, que las promesas que tu palabra declaran son tan sublimes que no quedarán sin cumplimiento. Entonces eso nos da gran expectativa para reunirnos de esa manera y enfocar nuestra atención en esas verdades a favor de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo, con gran expectativa, Señor, tomaremos nuestro tiempo, Señor. Muy agradecidos por la oportunidad que nos das en este día. enfocaremos toda nuestra atención en este tiempo en tu palabra, Señor. Con gran expectativa de que cada uno, Señor, pueda realmente ser bendecido en la esfera de su fe, en la esfera de su entendimiento, en la esfera de su visión, Señor, de su propósito, de su objetivo. Lo demás, Señor, simplemente serán obras predestinadas, obras que expresan la fe de cada uno, Señor. En el nombre de Jesucristo, te damos gracia por todo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Entonces, vamos a continuar mirando este tema, el misterio del mundo invisible, porque los siete sellos empezaron a revelar esas cosas. Todo el propósito de Dios bajo los siete sellos era un solo interés, que el creyente conozca cada ataque del enemigo. Seis sellos hablan y revelan y desenmascaran por completo, ¿sí? El ataque del enemigo. Acá hay asientos, por si acaso. Acá adelante hay asientos. Dios sabe que el cristiano en realidad no puede ser derrotado, solamente que no se dé cuenta y no entienda el ataque del enemigo. Pero Dios vino y reveló, abrió los siete sellos para mostrar lo que realmente es nuestra necesidad de conocer, porque definitivamente cada ataque del diablo puede ser repelido, puede ser derrotado. Muy bien. Entonces estábamos mirando que el ser humano no solamente es una espera que cada uno de usted conoce de usted mismo. El ser humano vive en el mundo visible, pero también en el mundo invisible. ¿Sí? Y esas son las cosas en las que cada uno de nosotros debemos asimilar para que podamos llevar a cabo todas las cosas que son nuestra necesidad para agradar a Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él empezó a revelar esas cosas. Podemos leer aquí en el Evangelio de San Mateo. capítulo 15, Jesús empieza a enseñar y te acuerdas a poner ¿por qué? Porque Dios es el que nos creó. ¿Sí? Él es el que conoce, Él es el que sabe lo que realmente somos. Nosotros somos inconscientes de nuestra real capacidad de lo que realmente es el ser humano. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra, la religión tenía un concepto de lo que el hombre es y de lo que el hombre necesita. Pero Dios con misericordia vino a instruirnos en ello. La Biblia del Antiguo Testamento hablaba de eso. Cada profeta que se encontró con Dios empezó a entender primero su realidad en la que Él estaba. Pero Dios lo despertó a la condición en la que deberían estar con cada profeta en el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús vino aquí nos damos cuenta que el concepto de la religión era el mismo que muere de muchos de nosotros el mismo. Y dice la Biblia aquí en San Mateo 15 entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo serán los líderes religiosos de ese día ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se daban las manos cuando comen pan? Entonces se da cuenta que la preocupación nada más del cristianismo llamado así de la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento y luego cuando Jesús vino ahí estaban los grandes líderes y se da cuenta que ellos pensaban que solamente hay que mantener a la gente libres de hacerlo errado en su esfera física libres de hacerlo errado en la esfera física en su esfera visible y mucha gente porque no hace lo errado en la esfera visible está contenta igual como los que mantenían contentos los líderes allá pero le dice el Señor hay un error que ustedes cometieron según la tradición de los ancianos que cuando caminamos por ahí nuestras manos se contaminan con el aire porque hay muchos pecadores y ese aire está sucio y nos contaminamos es decir que cuando vas a comer pan tu templo es tan santo que tienes que lavarte y ellos acaban de comer pan y no se han lavado las manos el pecado entró eso está muy mal Señor entonces dice el versículo 10 llamando así a la multitud respondiendo les dijo oír y entender no lo que entra en la boca contamina al hombre nada de lo de afuera lo que entra hacia el cuerpo contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre si Jesús empieza completamente completamente a enseñar a un mundo que ellos nunca pensaban así dijo lo que realmente contamina al hombre lo que le ensucia al hombre lo que le hace pecador al hombre es lo que sale de la boca y en el versículo 17 explica esto no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina esas son cosas naturales no tiene nada que verles con la suciedad en la esfera de su alma no tiene nada que ver come y lo que sea se va a la letrina eso es todo pero dice lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre escuche porque del corazón salen los malos pensamientos salen los homicidios salen los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre y el comer con manos sin lavar no contaminan al hombre ahora que enseñanza de Jesús Jesús empieza a mostrar que antes que un adulterio esté aquí en la tierra tiene que estar adentro de la persona primero antes que las cosas sean físicas primero tiene que estar dentro del hombre se da cuenta todas las cosas en otras palabras que van a tomar lugar aquí en el mundo visible empiezan dentro de cada persona Jesús empezó a enfocar el cristianismo donde debe estar y es ahí donde muchos de nosotros infectados por estos mismos espíritus solamente nos cuidamos del mundo de afuera si del mundo de afuera que no yo no tomo no me embriago no esto es el mundo de fariseos y saduceos porque así pensaban que no hago las cosas cerradas afuera ya estoy limpio Jesús dijo no ustedes deben entender que toda la suciedad y todo el pecado está dentro del corazón y esas cosas son las que contaminan al hombre no hay nada que suceda aquí en la tierra de las cosas cerradas que primero no sean invisibles en la persona donde en el mundo visible de la persona toma lugar las cosas cuando esas cosas han estado primero en el mundo invisible nada tomará lugar en una persona nada en el mundo visible nada si primero no ha estado esas cosas en la persona en el mundo invisible una vez que las cosas están en ese mundo visible invisible entonces recién pueden tomar lugar aquí observe en San Mateo capítulo 5 dice el versículo 21 Jesús enseñando una enseñanza completamente diferente al evangelio de hoy por eso que nosotros muchas veces contentos nosotros contentos porque porque en el mundo visible no hacemos nada de errado el predicador a veces contento porque la iglesia no hace nada en el mundo visible hermanos de nada sirve es pérdida de tiempo cuando la gente no buscó ser victoriosos en su mundo invisible porque cuando el pecado entra cuando entró en el mundo invisible cuando entró en el mundo del corazón ahí el pecado ya existe que llega a manifestarse en el mundo visible simplemente es consecuencia pero el pecado ya empezó en el mundo invisible de la persona observe aquí versículo 21 de San Mateo 5 oíste que fue dicho a los antiguos Jesús diciendo no matarás cualquiera que matara será culpable de juicio esa es la enseñanza que ustedes recibieron y el entendimiento era cualquiera que mata a una persona derrama su sangre ese va su juicio es inevitable dice Jesús pero yo os digo pero yo os digo cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio si todo homicidio empieza con enojo con ira con odio simplemente el acto físico es consecuencia pero el pecado empieza adentro en el corazón la unción de homicida empieza adentro Jesús dijo cualquiera que ven que mata ya es culpable no dijo yo os digo si cualquiera se enoja se pone lleno de ira lleno de malos deseos contra su hermano listo va al juicio pero hermano yo no hice nada Jesús empieza a enseñarnos que lo que Dios va a juzgar si es las cosas que usted hace dentro de su mundo interior por eso que me dice yo de que me voy a arrepentir no hizo no hago nada no lo lleva a cabo en lo físico pero que hay adentro si que hay adentro de cada persona y lo que hay adentro de cada persona muchos ve ustedes lo pueden mantener ahí y temer hacerlo y el profeta dice es como que que ellos tratan de decir ve soy oveja pero todos sus deseos son de de lobo o soy paloma pluma de paloma pero todos sus deseos son de cuervo de nada vale que usted desea hacer las cosas no pero no lo hago porque soy cristiano porque Jesús enseña lo que empieza en el corazón para Dios ya lo hiciste y el evangelio siempre que Satanás ve promociona es un evangelio que solamente enfatiza en las cosas físicas y las cosas físicas se puede hacer con esfuerzo con sacrificio pero la gloria está en que usted sea libre en el mundo espiritual suyo en el mundo de su corazón ahí está la real libertad porque las cosas físicas ver el hombre pero el hombre no es el que le va a juzgar si las cosas que ve Dios y son las cosas que hay en su corazón por decir a los antiguos fue dicho no matarás pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio se da cuenta cuan horrible es la ira el enojo yo me enojo y no pasa nada es porque es un incrédulo porque eso la ira el enojo trae quien es el primero que se puso lleno de ira en Génesis Caín cual fue el resultado mató a su hermano si usted dice no lo hago claro puede que no lo haga pero en su mundo espiritual ya lo hizo y Jesús dice cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio pero dicen a los antiguos fue dicho cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo digo cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio o cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego cualquiera que empiece a hablar palabras de insulto a otra persona no escapará del infierno hermano pero nada más hice solo le traté es que me enojé me hicieron perder la cabeza listo eso es todo si esto es escrito Jesús vino y nos enseñó esa cosa sino que nosotros nos quedamos con la abunción de fariseos y seduceos que solamente cuidamos ahí la botella de las manos vístete bien los muchachos por pedirles bien y acuerda sáquense los aretes los muchachos si las hermanas no se corten el cabello si y vengan a la iglesia no falten a la iglesia ya está listo ya son cristianos no es lejísimos todavía porque hay dos mundos hay dos mundos el mundo visible bien y eso cualquiera lo puede hacer con mucho esfuerzo y algunos por un tiempo nada más si porque la gente un tiempo y otro tiempo no se anima se desanima y así está porque de nada les vale hacer en el mundo natural ve a lo que Dios nos llama es vivir la vida cristiana en la espera invisible suya si y Jesús pagó el precio para que usted tenga una libertad total solamente tiene que desearlo tiene que entenderlo como el evangelio nunca enseña eso y nunca ataca el mundo invisible entonces uno no se preocupa de ser libre ahí pero si usted como Edras empezara a desesperarse si por ver esa libertad en el mundo invisible simplemente es más fácil que el mundo visible liberarse en el mundo invisible porque Jesús pagó el precio para ello por eso vino a enseñar diferente a fariseos y saduceos por eso que les molestó por eso cuando Jesús empezó a pensar yo nunca he matado a nadie si pero usted enojaste y cada gente que era su carácter terrible y eso les molestaba porque como me quiere decir que estoy perdido solo porque los gritos a veces quisiera golpearlo pero no lo golpeo porque soy cristiano Satanás sabe como llevarlo al infierno él tan solamente buscará hacerlo que usted se enoje y se llene de ira y hasta que insulte a alguien listo nada más él no tiene que llevarlo ya adulterar en lo físico él tiene que hacerlo porque él sabe la Biblia sabe lo que te he escrito aquí él sabe lo que te he escrito por eso usted tiene que trabajar para ser libre de todas esas cosas que oye no es que yo soy mi carácter así es mi carácter bueno si usted ama quedarse con ello pues ya sabe a donde lo va a llevar aquí está escrito por eso dice observe como Jesús enseñaba allá por tanto si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti tú vienes a adorar ayer a traer una ofrenda un sacrificio aquí es venir nosotros a adorar al Señor y vienes a adorar y si tienes algo contra alguien mejor regréjate y arregla eso porque te expones al juicio de Dios si te cuenta ayer a traer su ofrenda y cuando tú vienes y te acuerdas que algo tiene contra ti deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconsigua de primero con tu hermano y entonces viene y presenta tu ofrenda y hay mucha gente que viene con tantas cosas en la iglesia y en la casa y el vecino no si se ha peleado pero va a la iglesia ahora si ya estoy tranquilo si y vienen a adorar no dijo mejor anda y no puedes venir a adorar con esas cosas porque te estás exponiendo al juicio de Dios y luego porque mira mal hermano y porque mira mal hay leyes en la Biblia leyes para su mundo invisible observe cuando usted va conduciendo el carro y mira luz roja igual se pasa y luego viene tal vez alguien lo choca un poco y porque porque me chocaron y luego todavía en vez de eso viene el policía y todavía le pone a usted la papeleta la citación lo que sea y la multa y como me chocaron a mí todavía me ponen multa usted dice ¿por qué? tú pasaste la luz roja rompiste las leyes te fuiste más allá de las leyes establecidas si te las respetabas bien el otro nada más estaba avanzando con su luz verde tú te metiste ahí pero yo soy afectado y todavía me cobran y todavía tengo que pagarle y todavía tengo que arreglar el carro al otro ¿se da cuenta? porque no es el culpable así hay leyes espirituales hay leyes para el mundo invisible suyo solo que aquí de repente usted puede darle un dinero al policía o lo que sea y el policía dice ¿cuánto me das? arreglemos aquí y puede salirse de esa manera pero en las leyes espirituales Dios es el que administra justicia y cuando usted pasa en la luz roja es por ejemplo Dios dice y establece un semáforo y dice si tú estás pasando hacia la adoración hacia llevar un ofrenda un sacrificio adorar a Dios y vigila bien tu mundo interior dice si adentro de ti tienes algo contra un hermano si dentro de ti tú te acuerdas dice que dentro de ti ha habido algún problemito o algo no vayas así no ocurres es luz roja mejor regrésate allá y solucione ese problema uno igual lo pasa después dice ¿por qué tendré problemas? oh como Dios me está probando no hermanos la vida cristiana es más allá del mundo físico la vida cristiana es más allá del mundo invisible del mundo visible porque el real ser no es su cuerpo el real ser es su alma el cuerpo un día dejará de ser su alma no entonces dice el versículo 27 observe lo que está hablando Jesús ¿oíste que hubo dicho? no cometerás adulterio eso era lo natural pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para acoenciarla haya adulterado con ella en su corazón bueno yo nunca había adulterado claro afuera pero miren su corazón miren sus deseos ¿se da cuenta que de nada le vale a la persona que afuera no haga lo errado? estamos viendo la Biblia ¿si? uy hermano ¿y quién no hace lo errado? si pues de ahí Dios nos llama a salir pero la gente con la religión errada solo sale en lo físico y no sale en el mundo de su corazón en el mundo invisible de él y solamente cambian en su mundo visible pero no en su mundo invisible y la Biblia enseña diferente dijo antes era solamente ¿ve? en lo físico pero una vez que Jesús pagó el precio hay libertad para el mundo visible y para el mundo invisible de cada creyente está disponible pero ¿por qué no toma lugar? porque la gente no entiende cuánta desgracia hay si él falla en su mundo de su pensamiento en el mundo de sus deseos si usted falla ahí la desgracia es terrible para la persona para los que lo rodean por eso como creyentes debemos venir interesados queremos una mejor vida queremos un mejor resultado no solo para nosotros para los que están a nuestro alrededor y hay que saber cuidar las cosas correctas se da cuenta que cuando miramos a Jesús aquí enseñando estas cosas mira a una mujer para codiciarla ya adulteró no dice es posible que vaya a adulterar no dice así Dios decreta ya adulteró con ella en su corazón por eso que le respondió allá en San Mateo 15 el corazón sale desde el adulterio tiene que ser llevado en el adulterio para que salga en un físico se da cuenta la necesidad de interesarnos en nuestro mundo visible si no solo será una pérdida de tiempo es que nadie lo ve es que la Biblia lo declara pues eso y lo exige y Dios ve esas cosas es que la Biblia venga 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 Así que vamos a ver aquí Otras escrituras Es la enseñanza de Jesucristo Él es el salvador Es el Dios al que nosotros seguimos Por eso que la gente Dios me conoce Algunos hasta en lo natural Hacen lo errado Y todavía están confiadísimos Es que Dios es amor Es que Dios me ama a mí Él me permite cualquier cosa Además mira mi corazón Si para que usted haga Cuando usted ve a una persona Haciendo en lo físico Cosas erradas En el corazón ha hecho más En el corazón ha hecho más Por eso Jesús predicó Un evangelio diferente Al énfasis de la religión Toda la religión Estaba enfatizada en lo natural Dice San Mateo capítulo 23 Versículo 25 Observen Ahí de vosotros Escriban si fariseos hipócritas Que limpiáis lo de afuera Del vaso Y del plato Limpiáis lo de afuera Del vaso y del plato Entonces Jesús empieza a explicarnos Cuando usted lava un vaso ¿Lo lava solo por afuera? ¿Solo por afuera? ¿Por dentro? Aunque esté lleno de sociedad Y usted se va a servir ahí ¿Usted lava el plato Solo por afuera? Son dos cosas Por fuera y por dentro Exactamente lo mismo Es cada persona La sociedad más grande ¿Dónde está? No está por afuera Está dentro Adentro está lleno de comida Por fuera casi ni está sucio A veces Y lo que realmente Se necesita limpio ¿Por dónde es? Adentro Pero en el concepto religioso Denominacional es ¿Ve? Ah no solamente Que la gente esté limpia Por fuera Y a veces ni por fuera hermano ¿Se da cuenta? Las palabras de Jesucristo No van a ser botadas Fuera de escena Y que le va a ir bien A cada persona Debemos ser sinceros con ello Debemos buscar una realidad Entonces Jesús dijo Hay de vosotros Escribas y fariseos hipócritas Porque sois Limpiáis Lo de afuera del vaso Y del plato Dice Pero por dentro Estáis llenos De robo Y de injusticia Fariseo ciego Observe Observe la exigencia de Jesús Limpia Primero Primero Limpia Primero Lo de adentro Lo de dentro Del vaso Y del plato Para que también Lo de fuera Sea limpio Si usted no ha limpiado Adentro Afuera Sigue igualito De sucio Según la enseñanza De Jesús Si usted no lava Su vida Adentro Por fuera Sigue igual de sucio Por eso Primero no es lo de afuera Limpia Según Jesucristo El creador El salvador El redentor El redentor En que consiste el cristianismo Primero una limpieza Por dentro Para que de esa manera Afuera sea limpio Si usted solo limpia Afuera Adentro la sociedad Sigue saliendo Limpia y sigue saliendo Limpia y sigue saliendo Y toda la vida Estará así Como está luchando Hermano luchando Mentira Simplemente está sucio No se ha lavado nunca Solo va a la iglesia Va a la religión Si Porque cada creyente Ve usted Es para vivir Como dijo Pablo De victoria en victoria De poder en poder De triunfo en triunfo De gloria en gloria Eso es lo que Pablo enseñó Aleluya Y es el cristianismo Que debemos enelar Lo demás es engañarnos A nosotros mismos Y engañar a los demás Gloria al Señor Yo soy cristiano Con la Biblia Aleluya Yo soy predicador Y preparo mis buenos temas Así eran ellos Predicadores Religiosos Todos Cualquiera puede pararse En el púlpito Cualquiera puede preparar Un tema Si Pero que Dios Se agrade es otra cosa Entonces Dice así El énfasis de Jesucristo No se olvide Si Apréndase Lo lea Vuelva a leer Vuelva a leer Hasta que sus ojos Se abran bien Y usted Empieza a trabajar Diferente Al concepto normal Que trabajamos Ay solamente Rápido voy Por fuera Si Pero por adentro Mira eso Que bonito Solo que soy cristiano Eso no debo usar Para Dios Simplemente Usted Sigue más sucio Que antes Porque añadió A su sociedad Añadió Hipocresía Añadió Fingimiento Tenemos necesidad De mirar Lo que no se ve Por eso dijo Pablo Lo que se ve Dejará de ser Ese es el cuerpo Pero lo que no se ve Ese es su alma Su corazón Ese es eterno Y es que cuando Caminamos por fe Caminamos no mirando Las cosas que se ven Sino las que no se ven Aleluya Y como miramos Las que no se ven Por la palabra de Dios Podemos ver Lo que se requiere En el mundo invisible Aleluya Estamos mirando En la Biblia Estas cosas Entonces Jesús diciendo Por ese ocio Limpia primero Lo de adentro del vaso Y del plato Para que también Lo de afuera Sea limpio Recuerde esa regla Ninguna persona Será libre afuera En su mundo físico Puede que ya Se limpió Pero en cualquier momento Vuelve a la sociedad Si es que adentro Él no ha limpiado Las cosas Porque según Jesús Primero para que sea Limpio afuera Para que de verdad Afuera sea limpio Limpia primero Lo de adentro Si Entonces para limpiar Lo de afuera Tal vez si es en la vestimenta Se va y cambia de ropa Nomás Un poquito de gasto Extra y está Si O deja de gastar Cosas que son modas Y tanta cosa Pero para limpiar El alma A ver que se necesita Y la palabra de Dios Lo propone Lo deja disponible Solamente hay que Interesarnos en ello Vamos a llegar ahí Entonces Dice el versículo 27 Cuando ustedes Hacen eso Dice ahí de vosotros Escribas y fariseos Hipógridas Porque sois semejantes A los sepulcros Blanqueados Un sepulcro Uno lo pinta Pero lindo Hermoso Lo pone cerámica Lo que sea Entonces Jesús dijo Así sois Cuando solamente Pones énfasis En una vida cristiana Afuera son sepulcros Bien blanqueaditos Por afuera Pero A la verdad Dice Se muestran hermosos Hermosos Por afuera Que Uy que bonito Esa cristiana Mira como Que santo Es hermanito Mira No Que bonito Pero un creyente Sabe más que eso Un verdadero creyente Sabe mirar Más allá de eso Empieza a ver Que hay dentro De la persona Empieza a mirar Que hay dentro De la persona Entonces dice A la verdad Dice Jesús Por afuera Son muy hermosos Mas por dentro Está lleno De huesos De muertos Y de toda inmundicia No medio inmundo De toda inmundicia Había ahí por haber Hermano Y la verdad Que por afuera No hacía nada malo Se da cuenta Se da cuenta El poder Del enemigo Cuando Dios Cuando Dios Envió a Moisés A sacar a Israel De Egipto Físicamente Moisés sacó Dos millones Y más Físicamente Destrozó El imperio de Egipto Y los libertó Físicamente Si En la espera Visible En la espera Visible de ellos Pero en la espera Dentro de ellos Es otra cosa Versículo 28 Así también Vosotros por fuera La verdad Dice A la verdad Vos mostráis Justos A los hombres Por fuera Pero por dentro Estáis llenos De hipocresía E iniquidad Por fuera Van a la iglesia Hacen todo lo posible Pero hermano Para tomar la palabra Dios Se da cuenta Cuán cobarde serán Sabían que era La verdad Nicodemo Acaso no sabía Que era la verdad Pero tenía miedo De ir de días Porque lo critiquen Y eran llenos De miedo Por la verdad Eso mostraba Su sociedad Eso mostraba Su derrota En su mundo interior Fueron de noche Para que no los vean Acaso Acaso no sabía Gamaliel La verdad Acaso no lo defendió A los discípulos Diciendo Si son de Dios Déjanos hermanos Porque él sabía Si él conocía bien A Saulo Pero se da cuenta La sociedad Le hace usted Cobarde Para lo correcto Le hace miedoso Para lo correcto Eso es simplemente El síntoma De la sociedad Porque Estamos diseñados Para lo correcto Creados Para lo correcto Equipados Para lo correcto Estamos creados Para eso Entonces ¿Qué nos hace Mantenernos lejos De aquello Para lo cual Hemos sido diseñados? Suciedad Jesús le dice Usted es tan sucio Sanz no poder Dilleno de inmundicia Por eso es que Veía la verdad Y no podían Aceptarla Porque temían Uy Me quita esto Tendría que perder Mi puesto Y perder esto Y perder lo otro Y calculan mucho Con la mente Porque su mente Está sucia Está liderada mal Pero el verdadero La gente que está limpia Ve la palabra Y corre Ve la palabra De Dios Y avanza Nadie lo detiene No tiene peso De pecado Que lo detenga Aleluya Podemos ir allá Y mirar La escritura En el libro De números Capítulo 11 De nada De nada vale Los logros naturales Si adentro Nosotros no hemos Logrado nada Seguimos expuestos Y presos Hacia el infierno O sea Israel había salido De Egipto Observe Había visto a Moisés Destrozar El imperio de Egipto Habían visto Abrirse el mar Y ellos pasaron Comían maná Del cielo Veían la columna De fuego En la noche La nube Que les hacía sombra Para el día Maná del cielo Agua de la roca Todas esas cosas Que victoria Dios en medio De ellos Ya no están En Egipto Físicamente Físicamente No están En Egipto Y Moisés Los ha derrotado Los ha sacado Los ha liberado Ya no tienen Físicamente azotes Pero el diablo Ahora vino En la esfera De su mundo invisible Observe Números Capítulo 11 Dice el versículo 4 Y la gente Extranjera Que se mezcló Con ellos Tuvo un vivo deseo Empieza a mostrar Dice que no Que dejaron Que gente Que no era Israelita También salga Con ellos Entonces ellos Pues para nada Dios estaba tratando Con ellos Y su deseo Jamás había cambiado Pero eso Los contaminó Dice tuvieron Un vivo ¿Qué? Deseo ¿Dónde? ¿Dónde la Biblia Resalta Que fue el problema? Su deseo Y los hijos De Israel También volvieron A llorar A llorar Un deseo Tanto que los hacía Llorar ¿Por qué? Volvieron a llorar Y dijeron ¿Quién nos diera A comer carne? Nos acordamos Del pescado Que comíamos En Egipto De balde De los pepinos De los melones De los puerros De la cebolla De los cejos Se da cuenta Que no están No están en Egipto Físicamente Pero adentro En su mente Han vuelto a Egipto Y se acuerdan Que buena comida Que buena comida Eran esclavos No clamaron A Dios Porque ya no Soportaban Cada día Que nos mataban Un vivo deseo Empezaron A llorar Dentro de ellos Pensaron No solamente Yo digo No más Me acuerdo No más Si Solamente Me acuerdo Y hablaron De eso Una vez que hablaron Ya nada Iba a detener Su desgracia Hablaron Por eso Jesús dijo Lo que contamina Al hombre Es lo que sale Por la boca Sus palabras Sus palabras Su lenguaje Entonces cuando ellos Hablaron Quien nos diera A comer eso Y ahora dice Nuestra alma se seca Pues nada Si no este maná Ve vuestros ojos Cuando ellos Han salido de Egipto En sus cuerpos Pero en su mundo interior No han salido ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia? De eso El maná No les gusta No lo disfrutan Lo que ha venido Del cielo No les cae bien Comida de ángeles Comida celestial ¿Por qué tan? ¿Por qué? Porque por eso Cuando nosotros miramos Hermanos Y examinamos Si la gente realmente Es libre Y es cristiano ¿Cómo? Miremos la relación De ellos con el maná De esa manera Sabremos Si no solamente Físicamente Han aceptado La vida cristiana Si Porque ellos físicamente Habían aceptado Pero dentro de ellos Seguían en Egipto Se acordaban De la comida de Egipto Que habían visto Ni disfrutaron ellos O tal vez Le invitaron las sobras Si O lo que echaban Para los perros Tal vez iban ellos A quitar ahí Porque los trataban Peor que animales Ahora Dios Les da comida celestial Y dicen Aquí nada más Este maná Que ya No queremos Eso Están hartos Con el maná Es lo mismo Por eso hermano Cuando la persona Es libre Para que sea libre En su mundo interior ¿Cuál es el efecto De ello? El efecto Usted va a ver A esa persona Amando la verdad De Dios Metiéndose en la palabra De Dios Lo va a ver A esa persona Actuando En obediencia Absoluta A las verdades De la palabra De Dios Nadie lo puede Detener Aleluya Cuando la persona Ve No es libre Por dentro Hay Síntomas ¿Cuál era el síntoma De esta gente Que solamente son Lavados Sus platos Por fuera El síntoma Era que veían La verdad Sabían que era La verdad Pero no tenían Valentía Para obedecer La verdad Creer la verdad Seguir la verdad Tanto miedo Tenían para llevar A cabo Lo que sabían Que era la verdad Exactamente aquí Igual en los días De Egipto Han salido De Egipto Físicamente No están en Egipto Pero en su pensamiento En su deseo Siguen pensando En Egipto Entonces ¿Cuál es la consecuencia? Tienen el maná Del cielo Comen el maná Los alimenta El maná Pero no están Contentos con el maná No disfrutan el maná Les cansa el maná Les molesta el maná Esa es la consecuencia De cada creyente Que solamente Entró a ese canal Del infierno Porque es el canal Del infierno El canal De la incredulidad El canal Del engaño De la inmundicia Llamado cristianismo Pero no es cristianismo Tan engañador Si fuera posible Engañaría al escogido Si, si, si Tiene la verdad Físicamente actúa Va, se mueve Va a la iglesia No hace lo errado Pero no ama No disfruta Conocerla Hablarla Obedecerla No Teme Aleluya Por eso Ve usted Cuando nosotros Caminamos A ver Quiere ver Quiere ver Quien Ya no está en Egipto Allá Hermano Mira Toda esta gente No está en Egipto Físicamente Pero los que sabían Las leyes Verdaderas Día muy bien A ver A la hora de comer Vamos a ver Quien está en Egipto Y quien no está en Egipto Aleluya Le daban el maná Y sigan No hay más Que comer Y tal vez Algunos Medio vomitando Eso sigue en Egipto Hermano Y que tal Que tal tal Mensaje Ah si Por ahí Estoy leyendo algo Si Y esta parte De la vida Si Si Lo escuché Por ahí Se da cuenta Todo lo que determina Nuestro resultado eterno Depende de nuestro mundo Invisible Lo demás Solo es por engaño Es un engaño Donde nos hace desperdiciar Nuestro tiempo Engañar Oh gloria Señor Estamos yendo Allá en el rapto Cuando es una mentira Si Es una mentira Por eso dijo Jesús Cuando regresamos aquí Jesús dijo esto En San Mateo Capítulo 15 Volvemos a leer el verso 11 Dice No lo que entra en la boca Contamina al hombre Más lo que sale de la boca Contamina al hombre Y dice El versículo 15 Respondiendo a Pedro Le dijo Explícanos esta parábola Jesús le dice No entendéis Que todo lo que entra en la boca Va al vientre Y echado en la letrina Escuche Pero lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto es lo que contamina al hombre Del corazón salen Los surdos Los malos pensamientos Las fornicaciones Los malos testimonios Las blasfemias Estas cosas Son los que Contaminan al hombre Porque el comer con manos Ni cuando contaminan al hombre Empezando Mostrando Que todo Que tan terrible es Las cosas Que están en la persona Terminarán siendo habladas Y eso contamina al hombre Miremos aquí En el Capítulo 12 Versículo 33 O hacer el árbol bueno Y su bruto bueno El árbol malo Y su bruto malo Porque por el fruto Se conoce el árbol Si Entonces un árbol dice Si es bueno O si es malo Se conoce por su fruto ¿Cuál era el fruto? Allá En los días de En los días de Egipto ¿Cuál fue El fruto malo Que ellos empezaron A producir? Su actitud Para con el maná ¿Cuál es aquí En los días de Jesús? Su sociedad por dentro ¿Cómo se manifiesta? No pueden amar a Jesús Por eso Jesús dijo Si vosotros fuerais Hijos de Abraham De verdad Me amaríais Ese era el verdadero Fruto Y cuando uno ama a alguien Deja que hable De alguien que ama Deja que hable De alguien que ama Deja que hable De alguien que ama Observe Dice El versículo 34 Generación De víbora Dice ¿Cómo podéis hablar Lo bueno siendo malo? Hasta hablando del fruto ¿De qué se trata el fruto? De lo que la persona habla ¿Usted quiere saber La persona que salió Fuera de Babilonia? Fuera de Egipto En su mundo invisible Y en su mundo visible ¿Cómo saberlo? Converse ¿Usted cómo saber Si ya salió? Hable pues a ver De que el tanto Le apasiona hablar ¿Sí? Porque puede hablar Su esbase solamente Puede estar En ir a la iglesia El que no ha salido De Egipto Él puede hablar De las cosas religiosas Puede hablar De congregarse De ir a la iglesia De respetar el predicador De música De canto De todo Menos va a hablar De la protagonismo Y de la obediencia Absoluta A la palabra de Dios Eso no puede Porque ese era el manaya Entonces dice ¿Cómo podéis hablar Lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Ahora aquí está el punto Que usted tiene que captar Dice hermano Pero yo sí leo la palabra Y no sé No me queda nada Es que hay una ley Que lo que más abunda Lo que es más grande Dentro de usted Eso es lo que va a poder hablar Hermano pero yo no sé No me sale nada Eso significa Que la palabra de Dios Es muy poca Que la maldad Está más grande Dentro de usted ¿Sí? Entonces tiene que acelerar Hasta que lo que más Abunda dentro de usted Sea la palabra de Dios Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Sí? Entonces dice El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas ¿Se da cuenta? Todo el tesoro Todo ¿Por qué Jesús habla así? Jesús no está fingiendo No está hablando Algo alegórico solamente Está hablando Que la riqueza El tesoro De cada persona Depende de lo que hay Dentro de él Y de lo que él habla ¿Sí? Usted se da cuenta Que la gente Que hacen su 100% Que no avanzan Ni en lo natural Es por causa De su lenguaje Usted habla con ellos Y ellos son Pero con un ojo veloz Para ver que todo está mal Hermano el negocio Está mal El trabajo está mal El salario está mal Todo está mal Ellos son muy negativos ¿Cómo estás? Oh hermano Aquí estamos mal Este país está mal Esto está mal Todo está mal Menos él ¿Sí? Pero dice Si adentro Tiene un tesoro Saca buenas cosas ¿Sí? Tal vez dice Oye hermano ¿Qué pasa? ¿No hay oído? Sí Esto es caso el agua ¿Y? Pero vamos a hacer más Vamos a escarbar más adentro ¿Sí? Oye pero si es difícil Pero lo podemos hacer Él no es negativo Siempre está viendo Una salida correcta Él nunca acepta Las cosas negativas Que predominen Él siempre es positivo Hermano ¿Cómo está la familia? Sí Tampoco Hay un poco No está bien las cosas Como debe ser Pero eso va a cambiar ¿Sí? Porque yo voy a ponerme más fiel con Dios Yo voy a avanzar más Voy a traer una mejor atmósfera Él siempre está visualizando ¿Por qué? La palabra de Dios Tiene esa característica Enriquece adentro Su pensamiento Su visión Su entendimiento Su fuerza para actuar Positivamente Y eso trae a escena Un lenguaje positivo Entonces la desgracia Para cada persona La persona misma la trae ¿Sí? Todo Y esto Oye aprende No es difícil Esto No yo no puedo ¿Sí? Esto no Eso no es para mí Siempre él es negativo ¿Ve? Quiere cambiar su vida Pero no cambia su corazón ¿Sí? Porque el cambio Está dentro de la persona Por eso Jesús dice Él se molesta tanto Y dice generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno Siendo malo? Pero usted se va a escuchar Siempre ¿Quiere saber hermano Cómo está la gente En su mundo interior? Hable con ellos ¿Sí? Y le van a hablar de todo Menos Menos Ellos no tienen una visión Correcta No tienen planes No tienen objetivos No tienen ánimo Para cambiar su condición Están contentos Como dijo hermano Vino un mendigo Tocó la puerta Dijo que quería comida La hermana Mera Tuvo miedo Y fue le dijo Hay uno que quiere Y él dijo pásalo Sí pero tengo miedo Y no yo voy a estar ahí Dice en la sala Y dale Cuando empezó a comer Le dice Y tú dice ¿Cómo te llamas? Fulano de tal Y le dice ¿Y de dónde vienes? De cualquier parte ¿Y a dónde vas? A cualquier parte ¿Y qué planes tienes Para la vida? Ninguno ¿No? Entonces el profeta Dice no hay posibilidad Para esa persona Porque dentro de él Ha perdido todo objetivo Sí No tiene ningún objetivo Exactamente Dice pasa lo mismo Con la iglesia Hermano ¿Y qué planes tienes Como cristiano? No ir a la iglesia Pues ir a la iglesia Y respetar al pastor Y no faltar a los cultos Y de repente Canto por ahí Cantar un canto ¿Sí? De repente salir A hacer una lectura O algo ¿Sí? No tiene entendimiento De las claves Para cambiar La condición presente A una esfera más alta No le interesa Solo se deja llevar Por la corriente ¿Ve? Pero el verdadero creyente Viene y cambia Todas las cosas Como Jesucristo Puso un alto Puso un alto al ritmo diario Del vivir de Pedro Puso un alto al ritmo diario Del vivir de Saqueo De Mateo De todos ellos Y los Y los Y los Y los Limpió con la palabra De Dios Vosotros estáis limpios Dijo Jesús Por la palabra Que os he hablado Y cuando los limpió Los llevó a otra esfera Más alta Que ahora ellos Podían ser pescadores Pero también podían ser Apóstoles de Cristo Administradores Del mundo invisible De cada creyente Para llevarlos A otra condición ¿Se da cuenta? Por eso es que es ahí Donde trabajan Hay muchos oradores Motivadores Trabajan y motivan a la gente Tú eres un pensador Tú eres esto Emprende Y la gente emprende Y a veces logran Con su ánimo Y pueden llegar a ser Buenos empresarios Lo que sea Pero como su mundo interior Está sucio Son derrotados Por la avaricia Por adulterio Por drogas ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el real tesoro Está en el corazón Si adentro de su corazón Usted logró Almacenar lo correcto Que abonde la palabra de Dios Lo demás de afuera Es irreversible Le irá bien Aquí en esta tierra Y en el otro lado La vida eterna Esa es la ley De la palabra de Dios Esa es la escritura Entonces dice El hombre bueno El hombre bueno del buen tesoro Del corazón saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Mas yo os digo Que de toda palabra Ociosa que abren los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio ¿Se da cuenta? Jesús no dijo De toda obra Ociosa De toda obra mala No porque simplemente El pecado ya empezó En el mundo del pensamiento Si en el mundo del deseo Y eso cuando se mueve Al mundo del lenguaje Ese es para compartir Lo que usted tiene Si por eso se da cuenta Gente que no está interesado En tiempo presente De agradar a Dios Y los motiva usted De ir a la Biblia Y los motiva usted De ir al mensaje Ellos si van a la Biblia Pero quieren temas Que no tienen que ver con ellos Porque su conciencia Los acusa No quieren un cambio Ellos también quieren temas De hablar del milenio O quieren temas De hablar de la historia Siempre del pasado O del futuro Pero los del presente El reto presente Los rehúen Porque son cobardes Tienen miedo Hacer frente El reto presente De la escritura Si Siempre Satanás Buscará enfocar Mira Si hermano yo quiero saber Cómo va a hacer el juicio De otro hermano Yo quiero saber el milenio Yo quiero saber la eternidad Yo quiero saber allá Si hay cuenta Él no quiere saber nada aquí ¿Por qué? A él le gusta vivir Una vida sucia Una vida atada Entonces Cuando nosotros encontramos ¿Por qué esta gente Logró tener éxito? Porque ellos entendieron Entendieron Por Dios Para que cuando se encuentra conmigo No solamente trae Una liberación parcial Por eso hay mucha gente Dice hermano Yo en la denominación Servía al Señor ¿Por qué? Tenía algo de la palabra ¿Usted cree que ese es Dios? ¿Cómo puede llamar a Dios? A algo que le ha dado Una partecita de la palabra Y lo demás cerrado ¿Cómo puede llamar Dios a eso? Vaya a la Biblia Y me muestra sus características O en el mismo mensaje Muchas veces ¿Cuántos años? Ve usted Caminando Con un poquito bien Otro poco no bien Eso no es Dios Dios no podemos acusarlo De esas cosas Cada vez que Dios se encuentra Mire cuando se encontró Con Moisés No solo lo liberó En su entendimiento natural Lo liberó en la espera De su alma De su egoísmo De su negativismo De su cobardía De su miedo Ahora se volvió Un instrumento De bendición De libertad Para el pueblo de Dios Por el cual fluía Se da cuenta El poder de Dios Para liberarnos Mire cuando Dios Se encontró con Gedeón Salió de temor De miedo De cobardía De negativismo Salió a declarar Guerra al enemigo Para libertar Al pueblo de Israel Sea que lo honren o no Lo reconozcan o no Pero él quería La libertad de su pueblo Aleluya Esa es la característica De Dios Si Es el mundo visible Y el mundo invisible Como hermano Operar Ese poder sublime En el que operaba Esdras Por eso Esdras Entendía Todo el problema Está en el corazón Mío Ahí está la clave Ahí está el entendimiento Por eso nos decía El salmista En mi corazón Dijo Guardaré tus dichos Para no pecar Contra ti Y luego le preguntaron Y el joven ¿Cómo podrá el joven vencer? ¿Cómo puede limpiar Su camino? ¿Cómo puede el joven Limpiar su camino? Con guardar La palabra de Dios El salmista Entendía las claves Si Observe Observe El apóstol Juan El que oyó Los siete truenos El que escribió Apocalipsis Hablando de estas cosas Hablando de estas claves Por eso hermano Nosotros creemos En una vida cristiana Gloriosa No vamos a justificar Nunca el pecado Bien hermano Es que hermano Soy cristiano Pero el diablo me ganó ¿El diablo ganando A un cristiano? Si hermano Yo soy cristiano Pero el diablo Me ha derrotado No está escrito Que la iglesia de Cristo Sería derrotada Jesús dijo Yo edificaré Mi iglesia Sobre esta roca Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella No prevalecerán Contra ella Observe Dice aquí Primera de Juan 2 Versículo 9 El que dice que está en luz Yo conozco la palabra Y aborrece a su hermano Está en tinieblas ¿Por qué? ¿Acaso no dijo Jesús No tienes que hacerlo nada Al hermano Solo que te caiga mal Nomás Listo Estás perdido Si te cae mal Porque eso Eso trae antipatía Eso trae amolestia Eso trae odio Eso te lleva al mundo De las tinieblas ¿Cómo entrar al mundo De las tinieblas? Simplemente Este hermano Me cae mal Ya te perdiste Ya ¿Si? Porque lo que quieres Que Dios haga contigo Haz tú con tu hermano ¿Si? Porque eso es la ley de Dios Dijo y los profetas Lo que querréis Que los hombres Hagan con usted Dijo a hacer Usted con los demás Entonces dice aquí Y el que ama a su hermano Permanece en luz Y en él si no hay tropiez ¿Quieres permanecer en luz? Libra tu corazón Estos amigos Pero los de allá ¿Se da cuenta la gente? ¿Así las iglesias fracasan? Este es mi amigo ¿Y los demás qué? ¿Se da cuenta? No con estos dos Con estos tres Yo la paso bien ¿Y los demás? Y tengo que llevarme bien Con cada creyente Que ellos no se llevan bien Es cosa de ellos ¿Se da cuenta? Observe Observe ese lenguaje Porque dice No fulano, fulano Es que fulano Le escucha sus cosas negativas O lo consiente Sus cosas cerradas ¿Se da cuenta? La misma persona Por eso dice Dice Juan ¿Cómo traer las tinieblas A nosotros? Hay que tomar Las cosas que La palabra de Dios No declara Si me cae bien Mal el hermano Ya está Pero el que ama A su hermano Y permanece en luz Y en él no hay tropiezo Jamás va a tropezar Él jamás va a estar derrotado Él jamás va a estar Debil Debilitado Estas son las claves Juan la conoce Pero el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Por eso Por eso se da cuenta Cualquier creyente Que tenga un problema ¿Si? Dios nunca nos mandó Tener problemas Con un hermano Es que el hermano La hermana El esposo La esposa Cuando usted aceptó Tener problemas Con algo La lucha No es contra carne y sangre Dijo Pablo Cuando usted aceptó Tener problemas Con alguien Simplemente Porque ha decidido Traer a su vida A las tinieblas Y caminar En las tinieblas ¿Qué es eso? Traer al diablo A su vida Y caminar Bajo la jebatura De Satanás No es que fulano No sé No me entiende Fulano condiando Los soportes No lo tolero Eso solo hace a alguien ¿Ve? Que aceptó al diablo En su vida ¿Por qué? Es que hermano Tal vez vamos a decir La esposa Es que hermano Tuviera que Le digo Que me pase Tal vez Los cubiertos Me lo avientan ¿Cuál es el problema? Recógelo pues Yo no me hago problemas ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Soy rey? ¿Que me atiendan bonito? Yo no tengo que nunca Aceptar que dentro de mí Vengan esas cosas Estamos mostrando El mundo invisible Estamos mostrando Como una persona Es derrotada Como una persona Fracasa Estamos mostrando El mundo invisible De cada persona Nadie tiene que hacer Las cosas como yo Quiero que se haga Cada persona Debe ser libre Deben actuar Como que ellos Quieran actuar Yo nunca debo Tener problemas Con nadie Entonces dice aquí Te ocurre Es decir hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y ya no sabe A donde vaya Se perdió Porque las tinieblas Le han cegado Los ojos ¿Se da cuenta? Entonces Observe El que Actúa de estas cosas Se pierde Entra al mundo De las tinieblas Y ya no sabe A donde va Se perdió Cuando usted ya no sabe Donde está yendo Tal vez usted Quiere irse Allá A Loja De pronto No conoce el camino Y luego Uy estaremos bien Estaremos yendo bien De pronto Pregunta No por acá no es ¿Y por donde es? Si usted no sabe Por donde ir Está perdido Igual es cuando Alguien se pierde En la montaña No sabe a donde va Corre para allá Corre para acá ¿Por qué hermano? El hombre se pierde Cuando entra al mundo Del enojo De la ira De la soberbia Del odio Del rencor ¿Por qué se pierde? Porque ese es el mundo De Satanás Y el cristiano No está diseñado Para vivir en ese mundo No está diseñado La persona no está diseñada Se pierde Ya no sabe Donde ir Se pierde Entra en desesperación Se ciega Completamente Se vuelve ciego Porque es un mundo Que no conoce No ha sido creado Para las tinieblas No ha sido creado Para operar el mundo De la muerte No ha sido creado Cuando él entra A su vida Esas cosas ¿Ve? Ese odio Ese rencor Eso El hombre no ha sido creado Para eso Cuando entra a su vida Esas cosas ¿Ve? Simplemente lo van a hacer daño Observe De repente está funcionando Bien el vehículo Vaya y échale un poco De agua sucia Al tanque del combustible ¿Sí? ¿Qué le pasa a este carro? Si nada más Un poquito de agua Nomás le eché Unos 10 galones nomás Si hace tiempo Que lo vengo echando Cantidad de gasolina Ya suficiente debe ser Está diseñado Para ese tipo de combustible Así le echa algo parecido Si es diésel Puede echarle gasolina Igual no va a funcionar Porque es por diseño ¿Se da cuenta? Y el ser humano No ha sido diseñado Para vivir en el mundo De la ira Del enojo De los soberbios ¿Se da cuenta? Porque este mundo Está así Observe Por eso el ser humano No entiende El papá a veces No entiende El niño empieza a enojar Si es molesto Déjalo Déjalo que le pase La ira Uno sabe que de esa manera Él esté edificando Un mundo triste Para él en el futuro Debe trabajar De tal manera Que el niño entienda Tú no debes operar así No debes tener ira No debes tener enojo Porque uno sabe Las consecuencias de ello Cuando nosotros Encontramos aquí Estas cosas Observe Vamos a volver A la cita que leímos Ayer Es en el mensaje Más allá De la cortina Del tiempo Donde dice el profeta Nosotros estamos aquí Frente a estos dos árboles Pero Miremos Hay un caso aquí Que aparece A escena Una pequeña niña Una pequeña niña Que está Casi Fuera de su mente Y Dice el párrafo 8 El mensaje más allá De la cortina del tiempo Esta niña dice Esta niña hermosa Su madre Es mi amiga Era una de mis amigas Ella era Una fina damita Salió de un hogar Nazareno Verdaderamente estricto Una muchachita dulce Ella tiene un esposo amoroso Yo lo conozco también Muy bien El muchacho se casó con ella Y ella está solo Ellos criaron a estas niñas Para servir al Señor La pusieron a la escuela Y estaba verdaderamente Establecida sin Cristo Que no hicieron Las cosas que Estaban mal Ellos no hicieron Las cosas que estaban mal Pero la enfermedad Entró ahí Está en una crisis nerviosa Ahora dice esta niña Esta niña Está en una crisis nerviosa Ve Miren unos cuantos momentos Dice Yo di una ojeada Hacia atrás Para mirar un muchachito Que tenía la mismísima cosa Fuimos allá una noche Dice con el hermano Wright Y ese muchacho era Orville Sencillamente dice Él estaba en una crisis Nerviosa Completa Desesperación Terrible Ustedes saben Y cuando él estaba ahí Que era mi amigo Dice Él trataba de echarme Fuera de la casa Siendo tan buenos amigos Como Orville y yo Lo somos Pero cuando él entró A ese mundo Dice Tanto como si yo Fuera su padre Así éramos Dice con él Porque yo Casi a su padre Y a su madre Y él se levantaba De un salto Y gritaba Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Ven Observe Mostramos en la Biblia Como es que ellos Saben que es la verdad Pero no lo pueden aceptar Les molesta la verdad Pero cuando uno Entra más allá De lo normal Porque cada ser humano Está diseñado Para vivir más allá De la esfera visible De la esfera de sus límites De la esfera de su Campamento humano Cada ser humano Está diseñado Para ser llevado A lo invisible A lo poderoso Si Más allá De su capacidad normal Puede mirar el gadareno Cuando Satanás Trabajó con él Y lo llevó a un mundo Se da cuenta Donde los poderes visibles Ya eran nada Dice la Biblia De los cadenas Los grilletes Con los que lo ataban De hierro Se lo hacía como polvo Ahora Satanás Pudo llevarlo A esa persona ahí Y Satanás No supera a Dios Pero por qué Lo pudo llevar ahí Por qué puede llevar A la gente ahí Acaso no dicen Cuando alguien Se vuelve poseído Él puede levantar Cuatro personas En un solo brazo ¿Por qué? Porque ser humano Está diseñado Para operar En un poder más grande De lo que sus músculos Pueden levantar Peso Es por diseño ¿Se da cuenta Cuando Sansón Podía con mil Pero cuando Dios se apartó De él No podía Ni con medio hombre ¿Ah? Le sacaron los ojos Y todo por el estilo Entonces dice Este muchachito Entró en esa condición Entonces el párrafo nueve Dice Ahora Lo que tuvimos que hacer ahí Fue entrar En la trayectoria Del espíritu Para agarrar El espíritu De ese muchacho Entonces cuando nosotros Estamos en esa condición Poseídos De ira De enojo De soberbia De resentimiento De adulterio De codicia De inmundicia De enojo De egoísmo ¿Si? De todas esas cosas Con las que nosotros Normal parecemos Que son cosas normales Si dejamos Si nosotros nos metemos Un poquito Usted se da cuenta Pierde el control Y de esa manera Entra en una actitud De nerviosismo Y de esa manera Usted se pierde Por eso dijo Juan Cuando alguien opere En ese mundo Se pierde Ya no sabe a donde vaya Ya no sabe lo correcto Y lo único que sabe Es codiciar lo errado Como codiciaban Los de Egipto Ya no sabían a donde van A donde están yendo Queremos volvernos a Egipto Queremos los ajos de Egipto Queremos regresar Usted puede leer Número 14 ¿Cómo anhelaban Regresar a Egipto? Y perecer en el desierto Deseaban perecer No saben Ay hermano Que terrible condición Y su deseo fue Su destino Su destino eterno Ellos mismos Hablaron Lo pensaron Lo desearon Entonces dice aquí ¿Qué hicimos? Cuando fuimos Dice a ver este muchacho Que me botaba de su casa Lo que tuvimos que hacer Dice ahí Fue entrar En la trayectoria Del espíritu Y agarrar el espíritu De ese muchacho ¿Sí? Tuvimos que agarrar Dice detenerlo Estaba perdido Cuando alguien está perdido Está fuera de su mente Entra en desesperación Sube la adrenalina Y todo por el estilo Y empieza a tener Fiebre ¿Se da cuenta? Y cuando empieza A tener fiebre ¿Ve? Se le va a su consciente Como cuenta Hermano Abraham De este muchacho Que se perdió Le mordió sus labios ¿Ve? Y cuando lo atraparon Y era su hermano Pero se lanzó A acabar con su hermano Pensaba que todo Era contra él Ya no veía Sus ojos ya le fallaron Su oído le falló Todo le falló Ahora nada más Estaba en desesperación Así es exactamente Cuando uno se pierde En la esfera de su alma Pero él es muy religioso En la esfera física Él está bien ¿Sí? Va a la iglesia Todo por el estilo Pero él está lleno Tiene resentimientos No le haga nada Porque él se resiente No le vaya a levantar la voz No le vaya a Cuando él habla Prestenle mucha atención Porque se enoja Él vive con esas plagas Él no sabe que eso Eso lo está llevando Al infierno Él no sabe que él No está yendo a Dios Está yendo al infierno ¿Sí? Cuando de pronto Si es un muchacho Mira una muchacha Uy estoy enamorado Mira la otra también Mira una del mundo también Él no sabe Lo que está haciendo Él no sabe lo que quiere Él no sabe Donde está yendo Porque no ha sido creado El ser humano Para vivir Ungido Por esas cosas Eso lo lleva A ese canal De las tinieblas Donde él se pierde Entonces el profeta dijo Cuando tratamos Con alguien así Tenemos que lograr Atrapar primero A esa persona En la esfera De su alma Ahí no lo va a atrapar Con manos ¿Sí? Con cuerdas Con grilletes ¿Cómo? Entonces el profeta dice Ve tuvimos que agarrar El espíritu De ese muchacho Mucho pesar Había entrado A su corazoncito Él era joven Y había visto mucho Había visto Tantas cosas En la escuela Tal vez en la casa En la familia Y eso lo hizo a él Por eso cada uno De nosotros Como vuelvo a decir Debemos tener cuidado El padre debe tener cuidado Tal vez el padre Puede gritar Hacer lo que quiere Pero los muchachitos Están oyendo Y están asimilando Y ellos son tan pequeños Todavía Que les afecta Algunos los lleva Ve usted hasta la locura Eso ¿Sí? Por eso uno debe Entender Administrar su atmósfera Correctamente Entonces dice Eso es lo que pasó Con este muchachito Vio tanto que Entró en desesperación Y lo traje de nuevo Al lugar donde debería estar En unos cuantos días Él estaba bien ¿Sí? Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Vamos a seguir leyendo Un poquito Esta es la misma cosa Que uno tiene que hacer En este caso De esta niña Dice Yo le he visto Yo sé que es la verdad Yo les pido a todos Ustedes que oren Para que Dios me ayude A encontrar A esta muchachita Que lo voy a encontrar ¿No ves que está ahí? Su cuerpo está ahí ¿Sí? Su cuerpo está ahí Pero dice Hay que encontrar ¿Sí? Ella está perdido ¿Dónde se perdió? ¿Sí? El mundo de Satanás Cuando uno se mete Al mundo De soberbia De ira De codicia Uno ahí se pierde Ella no sabe A dónde vaya La única cosa Hay que lograr Encontrarlo Dice Y ahí en ese lugar Donde ella No sabe dónde está Eso es lo que nos dice Juan Una vez que entran Al mundo de las tinieblas Ya no sabe dónde está Una de las cosas Que lo lleva Es que se ponga Molesto con algunos De sus hermanos Y eso es lo que Uno tiene que aconsejar A veces desde niños De sus espíritus Los visitan Si con esa niña yo no me junto Esa niña no me gusta Usted tiene que decirle Eso no está bien Eso te va a llevar Al borde de la locura Eso no hagas No debes dejar No debes fomentar eso Uno tiene que saber Administrar el mundo interior De cada persona Entonces dice Ella no sabe dónde está Y luego regresarla A su lugar Y esa avenida Viene por la fe ¿Cómo nosotros Podemos trabajar Para ayudar a la persona En ese mundo Ese es el mundo Ese es el mundo De las fe Ese es el mundo Invisible Ese es el mundo Que solamente Usa la palabra De Dios Porque ella dice En esa condición No puede tener fe Por sí misma Porque ella no sabe Donde está Ni nada Y se va a necesitar Nuestra fe Entonces eso es lo que Cada persona tiene que entender A veces Vamos a decir Digamos el ejemplo Que es la esposa Que entra a esa condición Tal vez desesperada Molesta El esposo El esposo tiene que entender Cómo sacarlo De ahí ¿Se acuerdan del profeta? Él entendía Cómo pasan las cosas Porque empezó a entender eso Cuando entró a la casa Y le dijo Castígale a José Que se ha portado mal No estoy de ánimo Le dijo Y se molestó La hermana Salió y tiró a la puerta Y llena de molestia ¿Qué pasó con eso? Por esa casa Por esa ira ¿Se da cuenta? Por ese enojo Entró Un demonio Entró Un demonio de enfermedad Y trajo a ese un tumor Que lo iba a matar Que lo iba a matar ¿Se da cuenta De esas actitudes Que cosas traen a ese Su profeta Entendiendo esas cosas Dice que un día También estaba bien molesta El profeta ya sabía Cómo buscar sacarlo De esa condición Porque le va a hacer daño Eso trae a Isena A ella misma Esas cosas Entonces el profeta Se acordó Dice que un día Estaba desesperada Por un vestido Que había visto En cierta tienda Se acordó Ella empezó a decirle Oye Oye te acuerdas De ese vestido Me parece que ese día Que pasé por ahí Lo vi que todavía Está ahí de venta Y eso le cambió Se olvidó de la ira Se olvidó del enojo ¿Qué es? Lo primero que hay que lograr Es sacarlo De la condición De enojo De ira De soberbia Hay que lograr Saber cómo sacarlo De esas cosas Entonces el profeta Dice Tal vez Usted se va a encontrar Con alguien ¿Sabes qué? No quiero ni hablar contigo Y usted reacciona igual Si usted quiere ayudar A esa persona Tal vez hay que dejarse Insultar un poco Como el anciano Que fue el profeta Allá cuando estaba En su árbol De manzana Si Fue a pedirle permiso Para ir de casaría En su terreno El anciano tenía Una gran montaña Allá Y fueron a pedirle Permiso Pero el hermano U le dijo Hermano Braja ¿Qué dice en el carro Aquí usted? Porque ese anciano Dijo Odia a los predicadores Si es que ni se baje Del carro Yo nada más Voy a ir a hablar Y cuando él va a hablar ¿Si? Y le dice Si mire Yo soy fulano de tal Quiero que nos dé permiso Porque hemos estado De casaría por tal sitio Y no hay nada Ah bueno Le dice ¿Tú eres el hijo de fulano? Si bueno Yo lo conocí a tu padre Y le dice ¿Qué puedes ir? Y le dice ¿Y con quién andas? ¿Andas solo? No dice Allá vengo Y se equivoca Y dice Vengo con mi pastor Oye No me digas Que anda con un pastor ¿A dónde has caído? Y empezó a insultarlo Entonces el hermano Braja Dice Yo me bajé Me bajé Y fue a saludarlo Con que tú eres pastor Así es Le dice Tienes predicador Mira sabes Te voy a decir algo Los predicadores Son perros mentirosos Que le ladran al árbol Equivocado Ladre y ladre Donde no hay nada Estafadores Solo le roban El dinero a la gente Pero ahora Tiene el derecho Usted de hablar de esas cosas Usted es un ciudadano Americano Tiene libertad de expresión Y el anciano Conocía pues hermano La actitud de cualquiera Que le insultaba Así sabía como actuaban Cuando se encontró Con uno Está bien Usted puede hablar así Esa es su opinión Tiene derecho De hablar de esas cosas Y el anciano Lo miró Este es diferente Me dijo Que me gusta esto Ángase Me gusta esto Te da cuenta Fue cambiando Esas cosas Pero que es Nosotros Somos inconscientes Del mundo invisible No somos No somos conscientes Muchas veces De la desgracia que hay Cuando la persona Entra a estas cosas De falta De 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 Actitudes Correctas Por eso Juan aquí hablando Dice El que aborrece a su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y ya no sabe a donde va Porque las tinieblas Han cegado sus ojos Entonces cuando la gente Entra Lo que es pensar En el adulterio En la comunicación Dejo que eso inunde Su pensamiento En la ir En el enojo En el resentimiento Cuando vive en eso Él se pierde Ya no sabe a donde va Cuando usted le quiere decir algo Él va a buscar A la defensiva A trabajar Y usted Si quiere ayudarlo Tiene que muchas veces Soportar Si usted sabe Que es un cristiano Que está perdido Porque hay gente Que disfruta eso Pero el cristiano Que no disfruta eso Se pierde Y se ciega Y entra en desesperación Porque no está diseñado Para eso Póngale usted Al pez en el agua Tan desesperadísimo Por salir del agua Está tan fresco ahí Si Pero aviente un pollo Ahí a la laguna Y ya no sabe que hacer ¿Por qué? Porque no está diseñado Para vivir en ese mundo No le gusta ¿Se da cuenta? No tiene la capacidad Ponga a alguien Que sabe nadar Allá en la piscina Pero aviente a uno Que no sabe nadar Entra Así es cuando un cristiano Se mete Es llevado Por falta de entendimiento A este mundo de ira De enojo De cosas Que traen el mundo De satanás a su vida Él entra en desesperación Porque muy adentro Sabe que así no debe ser Y a veces se pone Este diablo Vamos a ver Lo que le va a hacer Diablo Ven conmigo diablo Y se enoja Se pone con ira Más todavía Diablo se mete a su vida El diablo no se va Por fuerza física Ni nada por el estilo Entonces hay que saber Administrar nuestro mundo interior Entonces que es el profeta Dice hay que atrapar A esa persona primero En otras palabras Hay que aquietarlo Si Hay que lograr aquietarlo Hay que lograr Primero Aquietarlo Y ella La persona no puede hacer nada Solo se requiere nuestra fe Entonces uno va Con esa fe De meterse Y de tener El avance Hacia Esa condición De que manera Dice es el canal De la fe Es el canal De la palabra De Dios Es el canal Donde usted Observe Como que el profeta Operaba Miremos un poquito Como opera Como funciona Este canal Cuando Dios Le comisionó Al profeta Le dijo Que sería En tres fases Su ministerio El La primera fase Le dijo Toma de la mano A la gente Y cuando Tomaba de la mano A la gente La enfermedad Pasaba al brazo De él Y la hinchazón Y la vibración Y todo por el estilo Dijo Si tú ves Que eso se va Se regresa Se sale Declara Lo sano a la persona Está sana Pero si tú ves Pero si tú ves Que eso no pasa Dijo Algo hay en la persona O algo está pasando Simplemente No entiendes Pide una bendición Para la persona Y déjalo Si Entonces Eso fue la primera fase De su ministerio Él veía la enfermedad Y luego Si veía Que la enfermedad Se iba Si veía Entonces Lo declaraba sano Pero primero Tenía que encontrarse Con esa enfermedad Conectarse Con esa enfermedad Físicamente Esa era la primera fase En la segunda fase De discernimiento Él empezaba a hablar Con la persona La persona se acercaba Y empezaba a hablar A conversar Dice bueno Miren también Hubo dos que se encontraron Como la samaritana Y Jesús No soy Jesús Tampoco hay en la samaritana Pero Pero estamos conversando Dice estamos conversando Y empezaba a conversar Hasta que Dios Le abría el canal Y empezaba a ver Dice la enfermedad Que la persona tenía Empezaba a ver La enfermedad Que la persona tenía Y le decía Tal vez te caíste O el médico Te ha detectado esto O te han hecho Tal operación Y te han desahuciado Y le decía Todo lo que pasaba Era una primera fase Veía la enfermedad Pero luego No podía decir nada Hasta que veía Que Dios lo sanaba Tal vez si estaba paralítico De pronto lo veía caminando Muy bien Ahora si Así dice el Señor Usted está sano No va a morir Si Es decir que vaya creyendo No dude para nada Que es Las dos cosas Lo tenía que ver Primero tenía que ver La condición difícil En que estaba la persona Que era la enfermedad Y luego tenía Que ver Si Su sanidad Así era en la primera fase Solo que la primera fase Era físicamente En la segunda fase Su ver era Por visión Por visión Pero las dos Era lo mismo Si pero el fue A una tercera fase Que no es Ni físicamente Ni por visión Es por la palabra De Dios Es por la palabra De Dios Por eso cuando el habló Dijo La fe más grande Dijo no es que yo vea Dijo cuando yo lo desafía Allá en Finlandia A la gente Cuando este niño Estaba tirado en el suelo Muerto Le dije Si ese niño Dentro de dos minutos No se pone de pie Tome en piedras Y córranme de Finlandia Soy un falso profeta Apedreenme Pero si se levanta Usted le deben subir A Jesucristo El alcalde Y toda la gente Que estaba en esta reunión Todo el mundo aceptó Y el niño se levantó Y el profeta dice Yo no tenía temor Porque ya lo había visto En visión Lo había visto levantarse Y eso no es fe Dijo Él solamente fue entrenado Fue entrenado Para ser llevado a la fe Pero cuando entró Su tercera etapa Le dijo ahora La fe real Es cuando usted Ve en la escritura Lo cree Si lo ve Lo cree Sabe que funciona Si Y lo aplica Bueno dijo Es el canal de la fe Primero uno tiene Que diagnosticar En este caso dice Mirar Si vemos los hermanos Si vemos la gente En esa condición Usted automáticamente Tiene que entender Es el plan de Dios Que esa persona Esté en esa condición Es el plan de Dios Que la persona Esté en esta espera Como dice Juan De problemas entre hermanos De odio De ira Si O como dijo Jesús Tal vez solamente Limpio por fuera Y no por dentro Usted entiende No es el plan de Dios Entonces usted entiende Cuál es el plan de Dios Entra a las escrituras Lo cree Si Piensa en ello Y luego Desea Anhela Que la persona En la que usted Quiere ayudar Usted empieza a poner A la persona En escena Usted cree que Esas palabras Esas escrituras Son para él Cuando mira a los jóvenes Cree que esas escrituras Son para él ¿Usted lo cree? Usted tiene que ser Lo desea Lo desea Lo anhela Por eso el profeta Dice Esa persona No puede hacer nada Por él Ahorita necesita Nuestra fe Porque él Está inconsciente No sabe a donde va Entonces como uno Puede detener A esa persona Quietar a esa persona Primero uno puede Tiene que Hacerlo entrar A la atmósfera correcta A la actitud correcta Cuando fue este hermano Allá Y le dijo al hermano Branca Hermano Branca Tengo algo que Decirle para corregir La endocrina Cuando algún día Pueda me avisa Le dijo No algún día Ahora hermano Ven Le dijo Porque algún día Le dijo Ahora ven Corrégime A mí me gusta Ser corregido Y cuando fue Bueno hermano Branca Le dijo Primero que tengo Que decirle Que usted Es un anticristo De los peores Usted es un falso Profeta Bueno lo dejó Que hable Eso es lo que tengo Que decir Bueno hermano Le dice Pero te voy a decir Algo Si yo soy Ese anticristo Ese falso Profeta Pero algo adentro Amo tanto La palabra De Dios Que si yo me voy Al infierno Sabes que va a pasar En el infierno Va a haber uno Que ama La palabra De Dios Tú dices Que me voy Al infierno Pero sabes Que va a pasar En el infierno Va a haber uno Que ama La palabra De Dios Oye hermano Me dice Me parece Que usted Tiene el Espíritu Santo Le dice Pero decidete Pues tengo El Espíritu Santo Soy un diablo Como es eso Porque él Había Se da cuenta Le cambió Esa atmósfera Oye hermano Le dice Y como es eso Del bautismo A ver A ver Ahora explíqueme Ahora quiere oírlo Sabes por qué Porque el hermano Branca no dejó Nada De ira Que entre a él Nada de rencor Que entre a él Nada de enojo Que entre a él Nada de pensamiento Errado Que entre a él Nada de molestia Que entre a él Esa actitud Correcta de él Sacó fuera Y cena Los diablos De la otra persona Sacó fuera Y cuando la persona Se quedó libre Uy hermano Háblame del bautismo Dice Cuando le empezó Hablar Hermano Quiero bautizarme Vino a atacar Al profeta Y se regresó Bautizado ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Es que usted no entre Al terreno del enemigo A ver si yo voy a ayudarle A esa persona Voy a ayudarlo Voy a ver Con qué escritura Me lo ayudo Me lo ayudo Quiere atacar Lo que es otra cosa ¿Ah? Quiere contender Ahí usted pierde poder Ahí yo mismo Usted no sabe A dónde vaya ¿Cuál es el secreto? Nosotros No tenemos que Entrar a nada Del terreno Del enemigo De esa manera Usted detiene A la persona ¿Cómo lo detiene? Para que quiera oírlo Para que le preste atención Usted primero Tiene que ser libre Dentro de su corazón Como lo era Esdras Porque se va a encontrar De repente con la persona Que tal vez en algún momento Le van a Y le va a insultar Y todo Deje que salga todo Usted dentro Está trabajando Con otros poderes Donde no Dijo el profeta Mira cuando viene El toro bravo A atacarme Busqué mi revólver Y siguió corriendo Ay el revólver ¿Cómo lo mató? Y siguió corriendo El toro venía De pronto dijo Bueno Si voy a morir No hay ni para dónde correría Me alcanza Entonces dijo No quiero morir corriendo Quiero morir mirando Al que me va a matar Y se dio vuelta Y cuando se dio vuelta Ya no quiso ir No quiso cobardía en él No quiso temor en él Miedos Desesperación No quiso eso en él ¿Se da cuenta? Entonces Empezó a mirar al toro Y empezó a venir El toro que venía Entonces él empezó a pensar Pero Yo quería matarlo Pero si este toro No tiene la culpa Él ha estado encerrado aquí Y es más Yo sabía eso Solo que me olvidé Me olvidé Y quise cruzar por acá Para no ir a dar la vuelta Por allá Pobre animalito Él no tiene la culpa Yo soy culpable Y por mi culpa Tal vez lo tenga que matar Que sacrificar Va a hacer este toro homicida Si cuando no debiera molestarlo Y empezó Él A verse culpable Él empezó a no tener Rencor Ni ira Ni molestia Más bien pobre torito Yo soy el que le estoy Provocando aquí ¿Qué hago aquí? Debiera haber sido Más cuidadoso Cuando en eso Dice empezó a bajar Un amor a ese animal Puro animal ¿Quién sabe? Después va a ganarse Más mala fama De que son Y lo tengan que sacrificar No es justo Cuando fue acercándose Fue deteniéndose Deteniéndose El profeta dice ¿Sabes qué? Toro discúlpame Perdóname Yo iba a pasar por acá Nada más Porque iba a orar allá Por un hermano Que está enfermo No fue mi intención No lo hice intención Normalmente No quise molestarte Perdóname Y permíteme pasar Hermano El toro se Se acostó Y lo dejó pasar ¿Por qué? El ser humano Es un super milagro Oh que poderoso Ha sido creado Para controlar Todas las cosas El ser humano Ha sido creado En esa condición ¿Pero qué le opaca Su poder? Que él deja entrar Dentro de él Iras Enojos Malicias Molestias Eso Lo desconecta De todo el poder Con el cual Dios lo ha creado Observe aquí Voy a leer el mensaje El Mesías Voy a leer el párrafo 30 Para mostrar estas cosas El párrafo 30 Ahora Ahora Mensaje del Mesías Parrafo 30 Dice así Ahora Porque está hablando De cómo cada creyente Puede ser Y ha sido creado Por Dios Para ser un Mesías Y Jesús pagó el precio Para que cada creyente Sea un Mesías También como él Pero el párrafo 30 Pero el párrafo 30 Ahora usted No tiene que morir Para obtener esto Este poder Usted no tiene que morir Espiritualmente Usted tiene que morir Espiritualmente ¿No? Al hombre viejo Pero no tiene que morir Físicamente Para acceder a este poder No dice Porque el interior Es donde Dios entra Para tomar control De usted ¿Se da cuenta? Dice Dios entra Dentro de usted Para tomar control De usted Y luego Él presiona Una vez que Dios Está dentro Presiona En usted Hacia afuera Para no dejar Dentro de usted Ninguna raíz De amargura Odio Malicia Contienda Porque esas cosas Cualquier cosa Lo correrían A Dios Fuera de escena Y Dios Fuera de escena Es el poder De Dios Fuera de escena ¿Se da cuenta? Entonces cuando Nosotros entendemos Lo que nos quitó El poder Si nos llamamos Cristianos No es que tienes Que hora Tienes que ayunar Tienes que vigilar Si Tienes que Preocupaciones Desesperaciones Dudas Temores Si Por eso dijo Les voy a enseñar Que no deban temer Al hombre Pero hay gente Que tiene miedo Y todas esas cosas Eso Esas cosas Desactivan Le cortan Le desconectan A usted Del poder De Dios ¿Cómo Conquistó Aquello que Conquistaron? Lo primero Era que no se Preocuparon Entendieron Cualquier situación Y cualquier problema Hay como Solucionarlo Hay como salir Fuera De Esa adversidad Entonces Dice profeta Cuando usted Recibe a Dios Usted lo tiene Que recibir Con un entendimiento Que Dios En usted Va a sacar Fuera de escena Ir Enojo Soberbia Altivez Pero que sucede Nosotros hemos recibido A Dios Y solamente Buscamos Que saque Fuera de escena Las cosas físicas Ya no voy a la cantina Ya no me he visto Erradamente Ahora voy a la iglesia Y contentos Eso Seguirá siendo Un cristiano Sin poder Y propenso A otra vez Ser derrotado Ese es el problema Pero cuando usted Recibe a Dios Con el entendimiento Para que saque Fuera de escena Lo que me desconecta Con la gloria Y el poder de Dios Toda soberbia Toda raíz de amargura Todo enojo Toda malicia Todas esas cosas Que la palabra de Dios Le empieza a sacar Entonces dice Dios cuando entra En usted Sacará fuera de usted Para no dejar Ninguna raíz de amargura Odio Malicia Contienda Porque esas cosas Lo correrían a el otra vez Solo haga Dice que Toda bajeza Toda codicia Toda bajeza Toda superstición Toda incredulidad Haga que eso Este fuera de usted Y cada vez Que usted saque Un poco de incredulidad Saque eso Fuera de usted Dios entrará Y tomará el control Se da cuenta Es el mundo invisible De cada creyente Lo que determina El resto de la situación Saque toda Incredulidad Porque En el parado 31 Él va a tomar El tipo de Canaán Y el ejército De Josué Dios lo sacó A Israel de Egipto Para poseer Canaán La tierra Que Dios les dio Dice Pero esa tierra Estaba poseída Esa tierra Estaba invadida Por cananeos Por gigantes Por poderosos Ve usted Guerreros Esa guerra Y ellos tenían Que entrar Y hacer guerra A los habitantes Que ya estaban ahí Pero eso habla Un misterio De que se trata De que La palabra de Dios Nos encuentra Y nos va a abrir Los ojos Y nos va a decir Te doy Te doy ahora La oportunidad De liberar tu tierra Esa es la vida suya De liberar tu vida Que ya está invadida ¿Quiénes son esos cananeos? Mira el párrafo 31 El párrafo 31 Dice Él le dijo a Josué Todo lo que pisare La planta de tus pies Eso te lo daré Esta noche Mientras entramos Aquí en el reino de Dios Echando fuera Estos filisteos Estos incrédulos Estos amonitas Amalecitas Lo que fuere Sacándolo fuera De nosotros Dice el amalecita El cananeo El eteo El jebuseo Ese está dentro De nosotros Solo que No se llama cananeo Ebeo Se llama ira Se llama enojo Se llama resentimiento Se llama soberbia Se llama altivez Pero siguen siendo El anatema de Dios ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que Dios decía? Si tú haces alianza Con el cananeo Estás perdido No hagas alianza Con él No te unas a él Acaba con él Lo mismo Nosotros ya no debemos dejar Que viven nosotros Las cosas que la palabra De Dios nos ordena Toda ira Todo enojo Toda soberbia Todo resentimiento Todas esas cosas Que parecen normal Tenemos que despojar Fuera de nuestra tierra Y establecer en nosotros Una nueva naturaleza Una nueva forma de vivir Aleluya Todos esos amalecitas Sacándolo fuera de nosotros Entonces tomamos Dice Vamos a encontrar Dice que ellos dicen No me gusta eso Oh mira los días De los milagros Ya pasaron Esto es difícil Dice Esos son negativos Para lo correcto Cuando dentro de usted Hay esas cosas negativas Para lo correcto Simplemente saquenlo Eso no es usted Son invasores Son agentes del infierno Que han entrado a nosotros Para atarnos A esta tierra Como en los días de Noé Solamente comían Bebían Se casaban Se daban casamiento Y no les interesó Conocer a Dios Cuando ellos dicen Son negativos Ellos dicen No a mí no me gusta esto A mí no me gusta esto O dicen Los días de milagros Han pasado Ustedes Ustedes díganle Dicen Ustedes son bonitas Salgan de mí Porque eso le va a quitar A usted el poder Cuando Israel era destrozado Cuando Israel era vencido Permítame leer aquí En el libro de jueces Dice la Biblia Los hijos de Israel Los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y Jehová Los entregó En mano de Madian Por siete años La mano de Madian Prevaleció contra Israel Juez de seis Dice Juez de seis Y los hijos de Israel Por causa de los madianitas Hicieron cuevas En los montes Y cavernas En lugares fortificados Sucedía cuando Israel Había sembrado Subían los madianitas Los amalecitas Los hijos del oriente Contra ellos Subían y los atacaban Y acampaban contra ellos Y destruían los frutos De la tierra Hasta llegar a Gaza Y no dejaban Que comer en Israel Ni ovejas Ni bueyes Ni aznos Porque subían ellos Con sus ganados Y venían con sus tiendas Con gran multitud Como langostas Y ellos y sus camellos Eran innumerables Y así venían a la tierra Para devastarla De este modo Empobrecía a Israel En gran manera Por causa de Madian Mire la condición En la que Israel estaba Tan desesperada Ni siquiera nadie decía Voy a vivir en una casa Cada uno buscando Una cueva donde esconderse Y piedras grandes Para protegerse Esa era la condición A la que llegaron Y clamaron Dios les envió un profeta Y les dijo la razón Dice el versículo 7 Y cuando los hijos De Israel Clamaron a Jehová A causa de los Madianitas Jehová envió A los hijos de Israel Un varón profeta El cual les dijo Así ha dicho Jehová Yo de Israel Os hice salir De la tierra de Egipto Y os saqué De la casa de servidumbre Os libré de manos De los egipcios Y de manos De todos los que os afligieron A causa De los cuales Eché delante de vosotros Y os di su tierra Y os dije Yo soy Jehová vuestro Dios No temáis A los dioses De los amorreos En cuya tierra habitáis Pero no habéis oído A mi voz Si cual es el problema El problema Que yo les saqué Y les dije No teman nada de estos Acaben con ellos Pero ustedes No han obedecido eso Cuando nosotros Nos ganamos problemas Cuando nosotros Nos ponemos contentos Siendo un plato Lavado solo por fuera Cuando nosotros No trabajamos Y no buscamos Cada día Entrar a la palabra de Dios Para ser lavados Por dentro Y hacemos alianza Usted critica Mira como Israel Como Israel No liberó su tierra Como hizo pacto Con el cananeo Como hizo pacto Con el amorreo Es lo mismo Eso solo en un tipo De una realidad Que es individual Para cada persona Cuando usted ve Una persona Que sigue aliado Todavía con la ira Esa persona Todavía sigue aliado Con el enojo Con la soberbia Con el resentimiento Con la lascivia Con todas esas cosas Usted entiende Ese sigue aliado Con los cananeos ¿Cuál va a ser su condición? Va a ser robado Va a ser atacado Va a ser perseguido Va a perderlo todo Va a andar en una condición horrible En su espera física Siempre va a andar desesperado Nunca va a tener paz ¿Por qué? Estamos creados por Dios Diseñados por Dios Para liberar nuestra tierra Para eso ha venido El profeta Moisés Para que ellos vayan a Canaán Y liberen su tierra Eso no es su amigo La ira no debe convivir con ustedes La soberbia El enojo Y todas esas cosas No deben convivir con ustedes Eso no son sus amigos Esa es su desgracia Que Satanás lo ha introducido Para poder arruinar su vida Pero la palabra de Dios viene Tal como Jesús le exigió Nosotros lo aceptamos Lo creemos Si entras dentro De tu corazón Y codicias a una mujer Solo dentro de tu corazón Has adulterado ¿Se da cuenta? Si tienes enojo Contra mano Dijo ya Ya eres culpable Y si le llamas Atremando lo insultas Si le llamas patuo Ya estás listo Para el infierno ¿Se da cuenta? Usted no debe caer en eso Puede que a usted Le llame serpiente A mí o lo que sea Usted diga Bueno Dios te bendiga Tranquilo nomás Cuando usted pierde Cuando se debilita Cuando entra en desgracia Cuando usted le presta Atención Y entra en la misma ira En el mismo enojo Pierde su paz ¿Se da cuenta Por qué Jesús Se mantuvo invencible? Le decía Belsebú ¿Qué decía Jesús? Contra el Hijo del Hombre Ahora en lo que sea Pero tenga cuidado Cuando el Espíritu Santo Venga Ya no hablen mal Cuando le escupía Le insultaba ¿Quién te pegó? No somos hijos De fornicación Así como alguien Porque decían Que Jesús nació De un soldado romano Le insultaba Jesús nunca perdió Su paz Lo calumniaron Jesús nunca se defendió ¿Dónde la gente Pierde su paz? ¿Dónde la gente Entra en desgracia? ¿Qué pasa hermano? Tengo un problema ¿Qué problema? Fulano ha hablado Esto de mí Usted ya perdió ya Amén 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 Usted mismo Está llamando A escena Las cosas que lo van a arruinar Lo que le traerá Más adelante Enfermedades Escasez Aquí Pobreza Miseria Todas esas cosas Son aquel Satanás hará de todo Para jalarnos A ese mundo De la soberbia La ira El enojo El resentimiento Cuando la Biblia Nos dice Que nosotros Lo que dependa De nosotros Tenemos que tener Paz con todos Cuando usted va A alguien molestándose Y atacando Usted entiende No es la persona Esa persona Nada más está poseída Por esos cananeos Por esos espíritus Y sabe que Voy a elevarme tanto Que también él De un día Tenga deseos De elevarse Tenga deseos De ser libre Por eso Cuando miramos aquí Volvemos al mensaje El Mesías Donde el profeta Dice Esos Esos cananeos Dentro de usted Cuando ellos están Ellos son bien negativos Para lo correcto Ellos rápido dicen A mí me gusta esto No me gusta esto O los días De los milagros Han pasado Usted diga Amorita Salgan de mí Y usted diga Yo he puesto La huella De mi pie allí Y lo he conquistado Y no hay tal cosa Dice Ellos dirán Oh visiones No eso no hay tal cosa Usted dirá Fuera de aquí Tu amalecita Fuera de aquí Yo estoy venciendo Ahí lo tiene Que dice Usted está presionando A partir de ese pequeño botón Que usted capta De la palabra Dios está apoderando De las fibras De su cera Diseminándose Dios Obrando a través de usted En usted Y alrededor de usted Se cuenta En usted A través de usted Y alrededor ¿Por qué? Porque eso trae Es una atmósfera Tenemos que nosotros Identificar nuestra Verdadera naturaleza ¿Qué pasaría Cuando usted lo ve A la oveja desesperada? ¿No? Tal vez por ahí Está llegando alguien Y sale una oveja Ladrando como perro Usted tal vez Lo cogería oveja ¿Qué pasa? Tú no eres perro Tú eres oveja Mira como balan las ovejas Haz así ¿Para qué? ¿Para qué estás Invitando al perro? Tú no eres Eres otra especie ¿Se da cuenta? Y cuando nosotros Vemos que el cristiano A veces se deja No, Dios mismo Va a permitir A veces que en el trabajo A veces que en el hogar Por los hijos Todo, todo Satanás va a usar Cualquier medio Para meterlo a usted A este mundo Donde usted actúe Fuera de su naturaleza Dada por Dios Y de esa manera Recién lo tiene a usted Pero todas esas cosas Son el poder del cananeo Y uno no debe Dejarse Seducir de esas cosas Rápidamente vamos a leer aquí En la base fundamental De la fe Cuando el profeta Empieza a mostrar Como Dios ha diseñado Al ser humano De una manera Tan poderosa Para vivir Una vida cristiana Tan sublime ¿No? Su cuerpo ha sido diseñado Con tanto poder Que una persona Puede hacer tantas cosas Entonces dice El párrafo 14 Si Dios diseñó Al hombre así ¿Cuánto más habrá diseñado Y puesto en orden El cuerpo de su hijo La iglesia? Él nos diseñó Para que nos juntáramos En lugares celestiales En Cristo Jesús Estamos diseñados ¿Ve? Para juntarnos En lugares celestiales Para tener compañerismo En la palabra Estamos diseñados Por eso cuando una persona No busca el compañerismo Correcto La va a pasar muy mal En la espera de su alma Su cuerpo puede que tenga Las mejores comidas Pero si no busca El compañerismo correcto Con la palabra de Dios Y con gente Que ame la palabra de Dios Dentro de él La va a pasar muy mal No va a estar contento Su alma va a sufrir Porque estamos diseñados Por eso Jesús dijo Cuando en esto conocerán Que sois mis discípulos Cuando os améis Unos a otros Cuando estén dos o tres Reunidos en mi nombre Ahí es donde yo voy a venir Como dijo el Salmo 133 Juntos en armonía Ahí envía a Dios Bendición y vida eterna Entonces dice Fuemos diseñados Él nos diseñó Como iglesia dice Nos diseñó Para que nos juntáramos En lugares celestiales En Cristo Jesús Escuchen Y tuviéramos Y tuviéramos Estas obras sobrenaturales De Dios No que nos juntáramos A pelear A discutir Que nos juntáramos Para buscar Operar las obras Sobrenaturales De Dios Cada día Como funcionar Como cuerpo de Cristo Por medio de los dones Del Espíritu Tenemos profecía Sabiduría Conocimiento Dones de sanidad Todos estos dones Son conexiones Por lo que Dios Deja pasar su poder Y revelación A la gente Eso es lo que es un don Sea predicador Lo que sea Cada don de música De canto Ellos son nada más Canales Conexiones Por los cuales El poder de Dios Debe fluir a la gente Pero como va a fluir Si el todavía no se libera Por eso cuando uno va A predicar El tiene que estar libre De todas las cosas Libre Entrar a un mundo de libertad Si lo criticaron Lo insultaron El tranquilo El debe estar libre Contento Ahora Igual un músico Él debe Dice voy a tocar música Pero él debe Estar libre Porque si él Entra a ser músico Y no está libre Bloquea toda la bendición Posible que Dios Pudiera Proyectar para cada persona No basta ser un buen músico Se requiere Que sea un vaso Limpio Por dentro Y por fuera ¿Se cuenta? Tenemos el mensaje Que muestra esas cosas O quiere ser un buen cantante Él debe entender Que son dones Por los cuales El poder de Dios Va a fluir La atmósfera Va a fluir Al resto del pueblo Por lo tanto Debe ser un canal limpio Entonces Porque todas son conexiones Por los cuales Dios Deja pasar su poder Y revelación a la gente No tanto como individuos Sino como unidad Juntos Somos un gran cuerpo De creyentes ¿Cómo entramos A este cuerpo místico Del Señor Jesús? Por un espíritu Somos todos bautizados En ese cuerpo Muy bien Parámos 15 Ahora Por la ley del pecado Y la muerte Por la ley del pecado Y la muerte La incredulidad A la palabra de Dios Es el pecado ¿Qué es pecado? Incredulidad A la palabra de Dios Eso tiene una ley Cuando uno es incrédulo A la palabra de Dios Y no puede ser creyente Porque la fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra de Dios No puede ser creyente Sin compañerismo Y unidad con la palabra de Dios O sea Es una desgracia tremenda Que la gente Se dice Porque la única manera De que la gente Deje la incredulidad Es por la palabra de Dios Y cuando la gente No hace protagonista De la palabra de Dios Entra a la ley De la incredulidad A la ley del pecado Y cuando una persona Sin la palabra de Dios Vive aquí en la tierra Que él vive produciendo En el mundo invisible Acciones que traerán Resultado en el mundo visible ¿Cuáles son? Entonces Por la ley del pecado Y de la muerte O una persona Sin la palabra de Dios Por esa gente Se dice Satanás Puede hacer todo Puede hacer que todo Lo que vino Por el pecado Y la muerte Funcione para enviar A la tierra Para enviar a la raza humana Enviar cáncer Enviar todo tipo De enfermedad Todas las enfermedades ¿Por qué han venido? Dice Porque la persona Deja la palabra de Dios Fuera de escena Y empieza a llenarse De todas las cosas Contrario a la palabra de Dios En su vida Y eso trae a escena Todo este tipo de enfermedades Como cáncer Y las demás cosas Entonces ¿Qué hace? El hombre lo reconoce A través de los científicos Lo reconocen Hacen el análisis Y dicen Mira tienes cáncer Pero ahí no termina todo ¿Y sabe qué hace? Dice El hombre lo reconoce Y lo recibe El hombre lo reconoce Y lo recibe Este es cáncer Este es la encemia Este es esto Este es lo otro Lo reconoce Y lo recibe Lo acepta Y cuando hace eso Entonces Satanás Envía aflicciones Nosotros la reconocemos Y la recibimos Todo lo que Satanás Quiere hacer Para la raza humana Lo tiene que trabajar Por la vía De cada persona Cada persona Tiene que Disponerse A aceptar Las cosas erradas Cuando nosotros No hemos sido creados Para estar sujetos A ninguna enfermedad No hemos sido creados Según la Biblia Para estar sujetos A la muerte Sujetos a la inmundicia Sujetos a la ira Al enojo No hemos sido creados Para eso La Biblia dice Que fuimos creados Para hacer imagen Y semejanza De Dios Pero Cuando Satanás Trabaja Entonces él suelta Estas cosas El hombre Por su sabiduría Lo diagnostica Lo identifica Y dice Es cáncer Si ¿Quién es cáncer? Hasta que la persona Lo acepta en su corazón Y luego lo habla Si tengo cáncer Recién eso Se vuelve fuerte Sobre usted ¿Se da cuenta ¿Se da cuenta Cómo funcionan las cosas? Las cosas físicas Están sujetas A las cosas Invisibles Porque el mundo Invisible es mayor Para que se establezca La persona Para que haya venido Aquí a este mundo Tanta enfermedad Y tanta aflicción Dice la gente Tuvo que haber dejado La palabra de Dios Y operar en la ley De la incredulidad De esa manera Todo lo que le dicen Se lo va a aceptar ¿Tú tienes estrés? Si tengo estrés ¿Necesito ser psicólogo? Si necesito Todo lo que se le dice El hombre Se lo cree Se lo acepta Entonces recién funciona Dice Recién funcionan Las cosas erradas Sobre la gente Entonces De la misma manera Doctores espirituales Porque doctores naturales Diagnostican Y la persona lo acepta Y luego le dice Tienes que comprar esto Y te receto esto Amén Y toma las recetas De los médicos Que no van a ser A sacar eso fuera de escena Porque eso vino En la esfera de su corazón Ahí trae lo que contamina Al hombre Lo que enferma al hombre Todo empieza en el corazón Amén Lo que hace daño Al ser humano Todo empieza en el corazón Luego tiene que hablarlo Amén Una vez que lo habla Es la misma ley Dicen Satanás envía las aflicciones Nosotros lo conocemos Y lo recibimos Por eso que Médicos falsos Que son enviados a la iglesia Como predicadores Ellos van a estar siempre Alardeando De las desgracias En la que la iglesia Puede entrar Alardeando del pecado Alardeando Oh hermano Que terrible mundo Que nos ha tocado vivir Que desgracia Va a haber persecución Mira el homosexualismo avanza Mira el lesbianismo Mira el papa lo que dice Mira lo que dice fulano Lo que dice Sembrando y sembrando La mentira Cuando debiera sembrar Y sembrar Lo que la Biblia dice En vez de señalar En vez de señalar Lo que hacen La gente pervertida Lo que hace la gente rara En vez de señalar Lo que hace el pecado Debieran señalar Lo que hace La palabra de Dios ¿Sabe por qué? Satanás Quiere el apoyo Del cristiano Porque hay mucho poder En el cristiano Mire voy a mostrarles Los análisis Mira como Cuanto avanzó El homosexualismo Mira como ha llegado La política Mira cuanto avanzó La perversión Mira como está En la escuela Mira que las leyes Dando noticias Y noticias Del avance Del error Y la gente Empieza a creer eso A mirar eso A admirar eso Y aceptar eso Cierto El homosexualismo Se va alto poderoso Y mira como Como nuestros jóvenes Mira la desgracia En la que les toca vivir Y cierto Hermano Y como los jóvenes Hermano Que somos carne Hermano Es que hay Tantas aflicciones Tantas tentaciones Y la gente Empieza a aceptar Su condición débil Y tibia Depende Todas las cosas Para su vida Depende Lo que usted acepta Lo que usted Reconoce como verdad Lo que usted Reconoce como verdad Se da cuenta Entonces Dice Dice el profeta aquí Si Satanás Con su poder Parrabo 16 Ahora dice Si con su poder Satanás Puede hacer Que sus leyes Funcionen En el hombre Si Para traer Por eso Jesús dijo El diablo Ha venido Para robar Para matar Y destruir De que manera Le roba Toda la vida Satanás Se mantiene robando A la gente Se trabaja Cobra su salario Cuando de pronto Dice tengo un síntoma Voy al médico Tienes esto Aquí está la receta Listo Su salario Se va ahí Si Y otra vez A trabajar De nuevo Y otra vez Te falta Estoy Y o la familia O el hijo Y toda la vida Usted vive Solo trabajando Para el sistema De afuera Si Pero para que eso Ocurra Usted tiene que Devolverse creyente De las cosas Que son Su desgracia Que son Su enfermedad Que son Su problema Si Y de que manera Se vuelve creyente A eso Cuando usted Ha dejado Que entre Las cosas Que traen Como consecuencia Ese tipo De enfermedades Esa es la ira Vimos aquí Digo el nerviosismo Trajo tanto a este niño Como a esta niña A una condición de locura Solo el nerviosismo Si Trajo a este niño Esas cosas Entonces Si Satanás Puede hacer Y vemos lo que ha traído Afuera al mundo ¿Quién cree que ha traído El cáncer? ¿De dónde ha venido? El SIDA Leucemia Y todas esas cosas Satanás Todo lo errado Y lo que es muerte Viene de Satanás El trae decenas a la muerte Y lo va matando a pocos A través de enfermedades Pero ¿Cómo lo trae? Primero La persona Tiene que aceptarlo Si Porque el médico Se lo muestra físicamente Mira tus análisis Estos son tus análisis Si Y la persona Se vuelve tan débil Hacia eso Que lo acepta todo Cuando se ha desconectado De la ley de Dios Que es su palabra Entonces dice el profeta Si con su poder Satanás Puede hacer que sus leyes Funcionen en el hombre ¿Cuánto más Podrá Dios Con su poder Hacer que sus leyes Su palabra Funcionen en el hombre? ¿Cuál es la diferencia? En este lado Estaremos aceptando El diagnóstico de Dios Cada día mirando El diagnóstico de Dios Del ser humano El diagnóstico del hombre Del ser humano Le van a decir Tú eres esto Tú eres lo otro Y usted lo acepta Todo lo acepta Sí Por ejemplo le dicen Tú eres de Ecuador Sí Y eres de mi lado Y eres de esto Y ahí Y ahí usted acepta eso Y solamente Tú Tú no has estudiado No eres nada Si estudiaste Solo eres profesor Solo eres ingeniero Solo eres esto Y usted acepta Ser atado A un mundo Pero cuando Cuando usted entra A la vida cristiana Y se encuentra con Dios Como Job se encontró con Dios Le dijo Libérate de estas cosas Tú solo estás atado A tu propio mundo Le dijo Muy bien Hablemos un poco De las pléiades Del cielo Sí le dijo Hablemos de las pléiades Hablemos de Orión Hablemos de la Osa Mayor Sí Hablemos de las constelaciones Hablemos del granizo De la escarcha De la lluvia De la nieve Dios empezó a mostrarle Que Dios creó al hombre Para que no esté atado a nada Dios creó al hombre Para que sea capaz Y administre Toda la creación Toda la creación Pero sabe Que pasa aquí Hay un sistema Diseñado Para convencerlo a usted Tú solamente Puedes administrar Sí Pero que escoge Una carrera Sí quiero educación Muy bien Solo ahí nada más Puedes moverte Sí Escoge Escoge No quiero aviación Solo ahí puedes moverte Quiero la marina Solo ahí Puedes moverte Quiero ingeniería electrónica Solo ahí Quiero ingeniería eléctrica Solo ahí Pero cuando Dios creó al hombre Hijo para que señoree En el mundo de la tierra En el mundo del cielo En el mundo del mar Sobre toda la creación En el mundo de la tierra Y todos sus áreas El ser humano Cuando se sale de la palabra de Dios No está operando Ni siquiera en un mínimo porcentaje De la capacidad Con la cual Dios lo ha creado Cuando él entra a la palabra de Dios Y acepta el diagnóstico De lo que Dios dice De ser humano Piénselo Si lo crea el médico Mira tienes esto Y te tengo que acordar Si está bien Y se expone A que lo haga lo que quiere Viene Dios Y cuando Dios viene Y lo visitó a Moisés Le dijo Mi pueblo necesita liberación Mira hay un gran problema Este es el diagnóstico Deben ser libres Porque este es el tiempo Yo le prometí a Abraham Y tú has nacido para eso No yo no puedo Tú puedes Y cuando salió Después de tener su Consulta con Dios Consultó un poco con Dios Y salió Se da cuenta Se tomó la receta Y salió con Los síntomas Veo usted Correctos Ahora salió Con el pensamiento Correcto Ahora ya no había Pensamiento De que podía ser derrotado Había Ya no había pensamientos De que Faraón era poderoso E invencible Cuando usted entra A la palabra de Dios Y usted entra A la presencia de Dios Usted ya no saldrá pensando Que el cáncer es invencible Que la leucemia es invencible Si Que cualquier enfermedad Es invencible Usted sale pensando Con esta vara Con esta palabra Aleluya Yo puedo conquistar todo Gloria al Señor Usted sale de la presencia De Dios Con una visión Diferente Con un objetivo Diferente Entonces Si Satanás Dice con su poder Puede hacer que Sus leyes funcionen En el hombre Cuanto más Dios Podrá hacer que Con su poder Hacer que sus leyes Funcionen en el hombre Escuche esto Si Satanás Hace que sus leyes Sean reconocidas Piénselo El cáncer Funciona por una ley Cada epidemia Cada enfermedad Funciona por leyes Un cáncer no puede venir Y meterse así por así Si Tiene que haber leyes Porque son gérmenes Tiene que haber una forma Como dijo el profeta Tiene que haber A veces se aprovechan De un golpe Que usted se dio Una célula se suelta Del resto de los tejidos Entonces Si usted tiene la actitud errada Ahí es donde se mete Ese gérmen Y con esa célula Empieza a trabajar Para crearse un cuerpo Dentro de su cuerpo Y vivir en el cuerpo Para afligirlo Exactamente Hay leyes Entonces si Satanás Hace Que sus leyes Serán reconocidas Cuanto más podría Dios hacer Que sus hijos Reconozcan sus leyes De sanidad divina Hermano Yo quiero Yo quiero estar sano Pues nunca más De la bienvenida Si A las obras de la carne De la bienvenida Al fruto del espíritu Y eso que tiene que ver Con mi cuerpo El mundo invisible Determina Sobre el mundo visible ¿Cuánto más Yo no podría hacer Que sus leyes Que sus hijos Reconozcan sus leyes De sanidad divina Sus leyes De revelación Sus leyes De poder De dones Y de manifestación Del espíritu Entre su pueblo Porque la ley Del pecado Y de la muerte Obra en la gente La ley Del pecado Y de la muerte Obra en la gente Y trae Consecuencias Si Consecuencias De la cual Muchos Pasan En la persona Luego pasan A la familia A los hijos Y nosotros decimos Y trabajamos Por dejarle Una herencia económica Pero a la misma vez Le dejamos Una herencia Si De malas actitudes De resentimiento De ira De enojo De peleas De esas cosas De nada vale Que le dejamos Lo otro Si esas cosas Lo van a quitar Porque más adelante Eso va a traer Enfermedades Sobre ellos Va a traer deseos Sobre ellos Que van a arruinar Su hogar Su familia Si Todo eso De donde recibimos Dijo Pedro De nuestros padres La mala conversación La mala moja De donde lo recibimos De nuestros padres Pero usted puede ser Un padre Para que no solamente Le dé una herencia natural Pero le dé una herencia Que de verdad Pueda hacer una bendición Para sus hijos Para su familia Traendo a escena El carácter de Cristo La atmósfera de Cristo La vida de Cristo La palabra de él En escena Entonces Si la ley del pecado Y la muerte Obre en la gente Pero la ley De la libertad De Cristo Ha venido A nosotros Para que dice Para libertarnos De estas cosas Para libertarnos De la ley Del pecado Y de la muerte Y el profeta dice Esto no ha sido Reconocido por la gente Se ha mantenido oculto Pero dice En el versículo 17 Yo creo Con todo mi corazón Que estamos cerca De la edad Cuando la gente Reconocerá estas cosas Cuando la gente Empezará a entender Que el mundo visible Simplemente es consecuencia Del mundo invisible Cuando empezar a entender Que hay leyes Por la cual Dios puede obrar En sus vidas Yo estoy cerca Yo creo Con todo mi corazón Que estamos cerca De la edad Cuando la gente Reconocerá estas cosas Porque hemos tenido Mucha filosofía vana Y enseñanzas Que no deberían ser Y esas enseñanzas Y esas filosofías Y esas enseñanzas Religiosas Han revolucionado La mente humana Y la han apartado De donde De la palabra de Dios Para que Satanás Traiga toda la desgracia A la gente Tiene que trabajar Traiendo todo tipo De atención Diariamente en la persona Que no tenga tiempo Para la palabra de Dios De esa manera Puede traer desgracias En el ser humano De esa manera Entonces dice aquí Rápidamente En el párrafo 18 Cuando usted salió De la casa Mire, mire Dice Como usted opera En lo natural Cuando usted salió De su casa Dice Le dejo a su esposa Que regresaría Después del culto Y eso Lo hace usted Inconscientemente ¿Sabes que ella regresa? Usted lo ora Lo cree Lo declara Estoy convencido Que lo va a hacer Exactamente Es la misma regla Cuando usted ve La escritura Lo cree Lo habla Y simplemente dice Mira Nosotros Dice la palabra Dios esto Y este es el lugar Que debemos tener Esta es la actitud Con la que yo Debo estar Cada esposo Diciendo Mira Esto Enseñándole Tal vez Y motivando Que la esposa Conezca La actitud De un verdadero Esposo Mira si yo Fallo a esto Hazme acordar Porque si yo Fallo Todo lo demás Entra en desgracia Si Y si es que Vigílenme El predicador También debe Enseñar eso A la iglesia Si La actitud Correcta Y que lo vigile Porque si él Falla Los demás Queda expuesto Acaso no dijo Jesús Si el guía Ciego Todos los demás Al hoyo Queremos el éxito Pero eso está En el mundo invisible Entonces dice Usted va Y le dice Inconscientemente ¿Sabes que? Yo voy a regresar Entonces usted Entra en su carro Y vuelve a casa Y dice Usted no lo haría A menos que usted Tuviera fe En lo que usted Que usted Lo pudiera hacer ¿Sabes que? Yo voy a regresar ¿Cómo sabe que lo puede hacer? ¿Usted cree que lo puede hacer? Si usted no tiene vehículos Si dice Nada más tomo el bus Tomo esto Y tengo el dinero Para el pasaje Y si no Dice tengo las llaves Tengo el carro Tengo gasolina Tengo medios para hacerlo Por eso creo que lo puedo hacer Y cuando usted mira Las promesas de Dios Dice ¿Cómo crees que vas a Llegar a eso? Pues tengo los medios Para eso Tengo la escritura Para eso Que es más poderoso Que un auto Que es más poderoso Que la gasolina Que es más poderoso Que el pasaje Para regresar Voy a regresar Voy a regresar A esa actitud correcta En la que estaba Cristo En la que estaba Elías En la que estaba Jeremías Porque tenemos Los recursos La palabra de Dios Es más recursos ¿Por qué? Tiene que ver Tiene que ver con el mundo Invisible Y por qué Ven mira Ven mira Quiero que lleves esto No, no quiero Y no es que no puede Simplemente no desea Entra en una actitud Tal vez desobediente Rebelde En el niño O en la persona Y no lo hace No es porque no puede Sino porque no quiere Así es cuando la palabra de Dios Se le presenta a usted Y que usted diga No puedo Mentira Mentira Porque Jesús dijo Mi carga es ligera Y mi yugo es fácil Que no quiere Es otra cosa Y es una actitud Que no nos conviene Entonces dice Usted no se levantaría No se vería De donde está sentado Si no tuviera fe Que se puede levantar Dice pero usted Pero usted Lo ha hecho Tanto Y se ha acostumbrado A esas leyes Ya que es algo natural Se acostumbró Sabe que funciona Si Usted puede decir ¿Sabes qué? Puedes alcanzarme el micrófono Porque ya entiendo Sé que funciona Sé que puede usar sus manos ¿Se da cuenta? Si yo veo a alguien Que de repente no tiene manos No lo podría pedir eso Si veo a alguien Que está en silla de ruedas No lo podría decir ¿Sabes qué? Correando a traerlo A fulano de tala de ella Porque entendemos Que depende de la capacidad De la persona Para hacer las cosas Si veo que es el niño En esa silla No lo voy a pedir ¿Sabes qué? Carga esto Y llévalo afuera Carga este pulvido ¿Ve? Pero si veo Que es el hermano Ahí afuera ¿Sabes qué? Puede moverlo Esto hacia ella Tengo confianza Tengo confianza que lo hace Porque sé que puede hacerlo Usted cree que cuando Dios Escribió la Biblia Escribió cosas que nadie Puede hacerlo Escribió lo más fácil Para nosotros Escribió las cosas Que podemos hacerlo Pero hemos hecho Las cosas físicas De tanto De tal manera Que nos hemos acostumbrado A eso Y que es algo natural Pero si nosotros Pudiéramos rendirnos Completamente a Dios Y a su voluntad ¿Dónde? ¿De qué manera? Que perdiéramos Nuestros pensamientos Y dejáramos Que la mente De Cristo Estuviera en nosotros Y dejáramos Que la mente De Cristo El pensar de Cristo ¿Usted qué cree? Que a Jesús Piénselo Algo de su palabra Lo habrá difícil Si dejáramos Dice que Nuestros pensamientos Que están atados Al mundo visible Están las fueras de escena Nos pudiéramos rendir A la voluntad de Dios Perdiéramos Nuestros pensamientos En cuanto a la vida cristiana Se requiere Los pensamientos De Cristo Deben ser protagonistas Y dejáramos Que la mente De Cristo Estuviera en nosotros ¿Qué pasará? Entonces Las mismas obras Del Espíritu Se manifestarían A través de nosotros Exactamente Como sucede En lo natural Como sucede En lo natural Lo mismo Porque fuimos Creados ¿Por qué es así? Ay que Dios Va a hacer con nosotros Algo nuevo No Fuimos creados Con el fin De gobernar Con el fin De darle gloria A Dios Y vivir Para Él Fuimos creados Para esas cosas Es por creación ¿Se da cuenta? Hemos sido creados Para eso ¿Cuál es el problema? Rápidamente El párrafo 23 Esa es la confianza Que tenemos en Él Que si recibimos Nosotros Lo que pedimos Porque Él es Dios Y no vuelve atrás Su palabra Siempre es fiel Con su palabra Pero Él dijo Si permanecer En mí Mis palabras Permanecen en vosotros Entonces pedir Todo lo que queréis Dios será hecho Así de sencillo La fe lo produce ¿Por qué? Fuimos hechos Con ese propósito Hermano Hay tanto Nosotros no nos conocemos No sabemos Cómo funcionamos No sabemos Cómo estamos diseñados Por eso dijo El hombre nacido De mujer Desconectado De eso Es corto de días Y asqueado De sin sabores Pero el ser humano Ha sido diseñado Para estar unido A la palabra de Dios Y cuando Él está unido A la palabra de Dios Lo que diga Va a llevarse a cabo Porque ya no estará Hablando ni pensando Cosas egoístas Negativas Sino las que tienen Que ver con la real vida Entonces Fuimos hechos Con ese propósito Pero por la caída Por la caída Fuimos separados Y por la redención Él nos ha restaurado Esperamos que usted Capte estas cosas Porque no sabemos Si puede haber Otro tiempo Donde podamos hablar esto No seamos altivos No seamos soberbios Tomemos estas cosas De una manera tan sincera Que de esto depende Que le vaya bien Por eso asimile esto Capte con mucha atención Si Fuimos hechos Con ese propósito Por la caída Fuimos separados Y por la redención Él nos ha restaurado Fuimos separados De donde De la palabra de Dios A donde nos ha restaurado A la palabra de Dios Esa es la consecuencia De que el creyente Nada más toma La palabra de Dios Pero no como lo debería tomar Lo toma nada más En forma de libro En forma de folleto Y no se llena De su contenido A él Por la caída Fuimos separados Entonces lo único Que impide Que la raza humana Sea superior Y controle Que está impidiendo Lo único Que impide Que la raza humana Sea superior Y controle Hoy Como lo hice En el principio Lo que está impidiendo Es que las líneas Del poder Que salen de Dios A ser ser humano Se han bloqueado Como se han bloqueado Esto lo digo Dice el profeta Con reverencia Como se han bloqueado Algunas veces La teología La doctrina De las iglesias Han bloqueado La línea de fe Se da cuenta Cuando Jesús vino En su primera venida La gente estaba bloqueada Hacia el poder de Dios Solamente fueron enfatizados Por la predicación Fueron enfatizados Solamente la espera física Eso bloqueó Su relación Con la palabra de Dios Bloqueó su poder Exactamente Dice lo mismo aquí De que manera Satanás ha bloqueado A la gente De ese poder Impide que la gente Viva En esa condición Que Dios lo creó Porque Jesús Ya pagó el precio Hermano La redención Es que será algún día Ya está pagado El precio Completo Pero que está pasando Entonces ¿Cómo ha sido bloqueado Por la teología Por la enseñanza Donde solo se enfatizan Las cosas naturales Si la persona A diezmo ofrenda Y va a la iglesia Ya está listo Para el cielo Debemos examinar Su relación Su gusto Su alegría Con el maná Su deleite Con el maná Del cielo Que es la palabra De Dios Su obediencia Su fe Su ánimo Para operar Las ordenanzas De la palabra De Dios Entonces lo único Que impide Es que la línea Del poder Se han bloqueado De que manera Traiendo un entendimiento Errado Se han bloqueado La línea de fe Al punto que han enseñado Cosas que no deberían ser Y esos son los obstáculos En el camino ¿Se da cuenta? ¿Cuáles son los obstáculos? La enseñanza errada Permítame leer Párrafo 29 Porque la persona Dice es como una casa Si el cableado Está bien El maestro Electricista Ha hecho bien Las cosas Todo va a funcionar bien Usted va a poder Controlar la luz En su casa Si la instalación De agua El maestro Agasmitar Ha hecho bien Las cosas Pues usted también Va a disfrutar eso Entonces dice El párrafo 29 Aquí Si el cableado Del cuerpo El cableado Del cuerpo Del cristiano Está bien Y el padre En el cielo Pase el interruptor Algo sucederá Pero eso es Si el cuerpo Del edificio Y la instalación Está correctamente Pero si ha sido Enseñado Si ha sido enseñado De la manera correcta ¿Qué es lo que trae A escena El poder de Dios A escena Hermano No es que le pongan No es que lo lleven A varitas mágicas Para que usted tenga poder Dice Usted solamente Necesita ser enseñado Correctamente La enseñanza falsa La enseñanza falsa ¿Qué hace? Bloquea Todos los canales Con el poder de Dios Y usted solamente Será un miembro De iglesia Que solamente Va a pensar Nunca he adulterado Y piensa Al de allá Pero según la Biblia El adulterio Es en el mundo Del corazón Nunca he robado Es en el mundo Del corazón Nunca he mentido Es en el mundo Del corazón Nunca he estafado Piénsen en el mundo Del corazón Y eso está ahí Cuando hemos nacido Hemos sido inyectados De esos virus Dios entra adentro ¿En qué forma? Por su palabra Para sacar fuera De escena de nosotros Todas esas cosas Por la cual Entonces el poder de Dios Va a fluir otra vez Tengo un tubo de escape Del carro Y deja que El aceite y todo eso Empiecen a bloquear Y a obstruir El tubo de escape ¿Qué cree que va a pasar Con el carro? Cuando eso Se fue obstruido Completamente Sí Cuando algo Se bloquea Ya no funcionan Las cosas como debe ser Entonces dice La enseñanza errada Trae eso Pero si Si la enseñanza Es correcta Si ha sido enseñado Correctamente De la manera correcta Entonces dice Cada fibra De su cuerpo Cada fibra De su cuerpo Está solo en Cristo Y su palabra Si la enseñanza Es correcta Si la predicación Es correcta Si la instrucción Es correcta ¿Cuál es el logro? Cada fibra De su ser Del cristiano Estará conectado Con Dios Y su palabra Entonces Ahí Es donde viene La realidad Donde disfrutará Los logros Por lo cual Cristo pagó En la cruz Por eso Sobre todas las cosas Nosotros debemos Buscar la enseñanza Correcta ¿Cómo sabemos Cuando la enseñanza Es correcta? Que viene De un corazón Correcto Cuando tiene Que provocar En nosotros Interés En la palabra De Dios Hambre Por la palabra De Dios Fuera de eso Fuera de eso Las cosas No toman lugar Cuando un creyente Toma lugar De esa manera Para todas sus acciones Él siempre está atado A la palabra De Dios Cuando eso hace La persona Es invencible Observe Observe La historia Que todos lo saben No la estoy leyendo Porque ya Todos lo saben Estas historias Cuando el hermano Abraham está predicando Y llega Este que había salido De la cárcel Que siempre Tenía Tenía una manía Que era como Era como adicto A entrar a las iglesias Y arruinar los servicios Y golpear a los predicadores Y había estado en la cárcel Por eso Pero salió Si Y de pronto Entró Y se paró Y empezó a insultar A el hermano Abraham Si Y tú eres una serpiente Eres un Lengua venenosa Y empezó a insultarlo Y afuera Habían policías Que lo estaban siguiendo Y que quisieron entrar A sacarlo El hermano Abraham Dijo déjenlo ahí Y iba a hacer esto Y lo otro Y él empezó Dice ahora señor Yo no sé qué hacer Pero tú sabes lo que hacer Y todo por el estilo Y cuando se acercó Mira ahora Vas a ver Le gritó de todo Le dijo ahora sí Voy a ir a golpearte Pero de pronto El hermano Abraham Lo miró Y entendió No sé No es él Es un espíritu Que le motiva A hacer estas cosas Pero Posiblemente Él es esposo De alguien Y cómo ha de estar Sufriendo a su esposa Porque él Tener un marido así Tal vez tiene hijos Tal vez es padre De algunos niños Cómo ha de ser La vida de su familia Al tener un padre así Él no quiere hacer eso Él no quiere hacer eso Dios Cómo pudieras ayudar A esta persona Y empezó A no dejar Que entre en él Esos espíritus Diablo Vete al infierno Y tanta cosa Y Sí No Empezó a considerar La condición triste En la que estaba Y seguramente El alma de esa persona No es feliz Porque el alma No ha sido diseñado Para atacar El mundo De la palabra De Dios Ha sido diseñado Para ser un adorador Cuando él salió Y le dijo Señor No sé qué hacer Y es que yo No voy a hacer nada Yo no voy a hacer nada Voy a dejar que tú Tengas control Y cuando él está subiendo El primer escalón Justo para llegar Levantado los puños Al hermano Branca Para golpearlo Dice yo ni lo pensé Simplemente decidí Que Dios haga lo que quiera Cuando de pronto Dice por mi boca Salió Unas palabras Que le dijo Satanás Estoy desafiado Al siervo De Dios Vas a caer postrado Y cuando él escuchó Te voy a mostrar A los pies De que me voy a caer postrado Y cayó Dice yo no hice eso Yo no dije nada Porque yo sé Que Dios sabe Lo que debe hacer Solamente me rendí tanto Dejé que Dios haga A ver lo que Señora aquí estoy Haz lo que quieras hacer Se da cuenta Que es lo que arruina Dice el profeta Nos enseñan A que nosotros Como Moisés Yo les voy a libertar Miren como golpeo Al egipcio y muere Confíen en mí Y se presentó a él Esa fue su derrota Cada vez que el hombre Se mete en escena Él arruina el plan de Dios Su profeta dice Si la enseñanza es correcta Cada fibra de su cuerpo Está sola en Cristo Y su palabra Pero si tiene teología O alguna doctrina O tiene superstición O incredulidad Algo lo detendrá Y esa energía El poder de Dios No podrá fluir A través de usted ¿Se da cuenta Cuán importante Que usted luche Por su entendimiento Correcto Por la doctrina Correcta Porque eso determina Su éxito con Dios Su libertad Del poder del enemigo Que ya está En cada ser humano ¿No dijo salir de Babilonia Pueblo mío Que es guarida De todo espíritu inmundo A veces Y aborrecible Esa es la esfera De su alma Esa es la esfera De su tierra Que está invadida Por el canareo El eteo El ebeo El jebuseo Y debemos saber Nosotros Envocarnos Con la actitud Correcta Para libertar eso Pero si eso dice Pero cuando llega Al punto Que está Cubicado bien Y el maestro Electricista Que debiera ser Cada predicador Tomar la palabra De Dios ¿Si? Y activar las cosas De la manera correcta Si el maestro Electricista Lo ha probado Sellándolo Con el Espíritu Santo Lo único Que falta Es pasar El interruptor Y se encenderá La luz ¿Qué logro hermano? Que Dios promete Para que tome lugar Estas cosas Permítame Ir aquí En el mensaje Apocalipsis Capítulo 5 Parte 2 Para mostrar Cómo opera Este mundo invisible De qué se trata Y cuán terrible es Y cómo cada creyente Pudiera Vencer Todas esas cosas Apocalipsis Capítulo 5 La parte 2 Párrafo 232 Al principio De este sermón El hermano Abraham Va a hablar De gente Escucha esta cosa Estamos hablando De la importancia De la doctrina Correcta Y eso Así como hay demonios Que traen a escena Enfermedades naturales Van a traer Enfermedades espirituales La cosa Que el objetivo Es llevárselo Fuera de Dios En la primera Parte de este mensaje El profeta habla En Apocalipsis Capítulo 5 En la parte 1 Él habla Cómo es que Un problema Ha venido a escena Muchos hermanos Se han acercado A la mano Abraham Para confesar Sus pecados La mano Abraham Mi señor Jesús Yo quiero Confesarle Mis pecados Que he hecho Que está pasando Para adorarlo Para bautizarse En su nombre Si el hermano Abraham Pensaba que era una broma Si Pero al final Cuando eso fue Se encontró Que era así En el mensaje Apocalipsis Capítulo 5 Parte 1 Él dijo Me retiro del evangelio Porque eso me hace Un anticristo Que la gente Haya hecho eso Porque es un espíritu Del diablo Y la gente decía Creemos en el hermano Abraham Su mensaje Y él es más que un hombre Es Cristo Entonces él se despide En el mensaje Apocalipsis Capítulo 1 Por causa De esa actitud De la gente Si Pero aquí Empieza a revelar Cómo entra Este espíritu En el capítulo 5 Parte 2 El párrafo 232 Apocalipsis Capítulo 5 Parte 2 El párrafo 232 Cómo entra No se da cuenta Que es más allá De la capacidad humana Y del sentir humano Dice aquí Dice aquí Yo quiero decir Hay por lo menos Aquí 15 o 20 personas Sentadas aquí mismo Que eran culpables De pensar Que yo era Jesucristo Ya está en la otra Prédica Dice aquí A ver puedo contar Hay como 15 o 20 personas Aquí Que ellos eran De ese grupo Que pensaba Que yo era Jesucristo Cómo pudieron Hacerlo Dice Cómo pudieron Creer eso Cómo pudieron Llegar a creer eso Y ahora nos damos cuenta Que hay gente Que todavía cree Esas cosas Si ese espíritu Bueno la gente Habrá muerto Pero no los diablos Que hicieron eso Si Y hay demonios Y esa gente Mire cómo opera Cómo entran Estas cosas ¿Por qué entran? Dice el profeta aquí Cómo pudieron Hacerlo Porque dice Yo estaba enterado De ellos Pero no me di cuenta Pero hasta que me di cuenta Que Dios me dijo Que ese era un espíritu Y yo sabía Que ellos existían Pero dije No han de exagerar Si No creo que han de estar Hablando eso O tal vez Simplemente creen Solamente que se le malentiende Y todas esas cosas Bueno Pero hasta que Dios Dice me dijo Es un espíritu Es un demonio Es un diablo No es el Espíritu Santo Es un espíritu Y estos hombres Cuando yo los llamé Y se reunió con ellos Y estos hombres Ellos decían Que me creyeron Cada palabra Decían Hermano le creemos Todo lo que usted dice Le creemos Hermano Cada palabra Yo dije Cómo me creen Ustedes entonces Si yo les digo Entonces Dice Entramos a la palabra Y entonces Ellos comenzaron a ver Y dijeron Pues por supuesto No le creíamos O nosotros Nunca hubiéramos Escuchado O nosotros Hubiéramos Escuchado Lo que usted dijo Ve Hermano Nosotros le creemos Por eso creemos Que usted es Jesucristo Bueno Branca Dice Empezó a mostrarle Por la Biblia Si ustedes me creyeran Cómo van a pensar Eso Cómo van a pensar Eso Porque yo nunca Prediqué eso He predicado Contra eso He predicado Contra cualquier Hombre que se hace Protagonista Y deja fuera De escena A Cristo Como primer Protagonista Para su pueblo Dice Usted dice Que me cree Dijo No me creen Porque si me creyeran Nunca hubieran Creído ese espíritu Y dice El profeta Empezaron a decir Cierto hermano Nunca le hemos creído Entonces Aunque parecía Que le creían Entonces el profeta Dice Los abordó Les mostró Hermano Pues que nosotros Le creemos Sabemos que usted Es Cristo Dijo ¿Alguna vez Enseñé eso? No usted no dijo Pero Entonces ¿Cómo pueden decir Que me creen? Si están creyendo Lo que yo no enseñé ¿Se da cuenta? La táctica De cada espíritu Para dominar Nuestras vidas Es llevarlo A usted creer Hacer algo O a aferrarse A lo que no dice La palabra de Dios Permíteme leer aquí Entonces Estos hombres Dijeron Nosotros Entonces No le creíamos Porque nosotros Nunca hubiéramos Escuchado Eso Ve usted El párrafo 233 Pero ellos Realmente pensaban Que estaban correctos Sinceramente Más bien Más bien Dicen que los demás Los dachaban Ellos decían Ustedes son falsos Porque han rechazado El mensaje De la hora Y el mensaje De la hora Es el que El hermano Oranjan Es Cristo Ustedes son Incrédulos Esto es solo Para águilas Esto es solo Para hijos De Dios Esto es una revelación Solo para los hijos De Dios Y se la daban De más especiales Una revelación Que no enseñó El hermano Oranjan Una revelación Que no enseña La Biblia Una revelación Del infierno Pero ellos decían Que era revelación De águilas Y siguen diciendo Hoy Esto es solo Para predestinados Esto es solo Para águilas De Dios Los demás No lo pueden ver Porque no lo pueden Explicar Porque no lo pueden Presentar en la palabra Y usted le dice Pero no está escrito Es que solo Lo ven águilas Si Si Es que solamente Es por revelación Pero revelación Fuera de la Biblia Seguro que es revelación Pero del infierno Porque la revelación Que viene de Dios Siempre es en la palabra De Dios En la escritura Así como ha venido A escena Tanta enfermedad natural Por causa De que la persona En su mundo Invisible Acepta codicias Acepta adulterio Acepta todas esas cosas Trae a escena Desgracia En el mundo visible Así Viene la desgracia En el mundo del alma En el mundo de la fe Cuando la persona Acepta doctrina errada Inspiración errada Revelación errada ¿Cuántos? Piénsenlo hermano Se paran Y dicen Y están seguros Yo estoy seguro Como ciertos predicadores No pueden enseñar Lo que yo no creo ¿Si? Tiene que hacer Lo que yo creo Lo que Dios a mí Me reveló Pero hermano Lo que Dios te reveló Tiene que estar en la Biblia Yo no puedo enseñar Lo que a mí me viene Si no está en la Biblia Que se vaya al infierno Porque estamos expuestos Al bombardeo De inspiración errada De revelación errada Pero el profeta dice Estos espíritus Son tan poderosos Que no le están Llevando a adulterar Le están llevando A creer Más de lo que La Biblia dice Y dice Y la gente es sincera Ellos estaban plenamente Realmente pensaban Que estaban correctos Ven dice Uno de esos espíritus Entra en ustedes Es otra clase de espíritus Que entran para hacerle Creer una revelación Tan bonita Al hombre Al hombre de la hora Que era el hermano Brancan Lo elevan más alto De la posición Que Dios le ha dado La única posición Que Dios le dio De ser un mensajero Y traer la palabra De Dios Por la cual Cristo sea protagonista Para cada creyente Pero esos espíritus Empezaron a elevarlo Al hermano Brancan En una posición Donde le quitaban A Cristo Fuera de escena Si Entonces Estos son más poderosos Lo mismo Si viene a un predicador Lo va a elevar A su mente Y a su pensamiento Si De que él Se eleve a una posición Que Dios nunca lo llamó Entonces dice Estos espíritus entran Entran en ustedes Y eso basta Dice Cuando esos entran Eso basta Que pasará Dice Ustedes lo creerán Absolutamente Usted lo creerá Si no lo puede explicar No lo puede ver En la Biblia Hermano Pero explícame No, no, no Dios te tiene que revelar Pero háblame Porque yo te muestro Aquí en la Biblia Que no es así ¿Acaso no dijo El hermano Brancan Habrá que esos espíritus Quieran creer Que el séptimo ángel Es Cristo No le creas Son demonios Dijo Si, si Pero es que Dios te tiene que revelar A ti Ellos no tienen Fase escritural Pero dice Se entercan Y absolutamente Lo creen Ciegamente Ya no les importa Lo que la palabra De Dios dice Amén Correcto Venga Vaya, vaya Usted a ver Hermanos Son gente buena Sincera Dones Satanás no toma Cualquier cosa Algunos se paran Y están seguros Y han recibido Una revelación Están seguros El pastor es el esposo De la iglesia Se lo creen Apasionadamente Aunque no lo puedan Probar en la escritura Que es el ángel De la iglesia Que es el hombre Y quien es la puerta Y el que les va A dar salvación El que les va A llevar allá Si Y sin un pastor Tan perdidos No les enseña Que sin la palabra De Dios Tan perdidos Si La oveja se pierde Sin su pastor Pero el pastor Es Cristo No es un hombre Sin Cristo Se pierde No sin un hombre Pero ellos Dice Creerán Estas asunciones Tan poderosamente Ustedes lo creerán Absolutamente Y dirán A mi no me importa Ya no hay nada Que pueda Decirles Nada diferente Ya no hay nadie Que pueda decirles Algo diferente Cualquier cosa diferente Usted ya no lo cree ¿Se da cuenta Cuán poderosos Son estas asunciones? ¿Cuán poderosos Entrar en el mundo De demonología? ¿Sabe por qué entran? Cuando nosotros No hemos cuidado De lavar nuestro mundo interior Cuando no hemos cuidado De lavar el plato Por dentro Usted se vuelve expuesto A esta clase de espíritus Que lo harán terco En una mentira Creyendo que es verdad Aunque no lo pueda Probar en la palabra Se entercará Y estará seguro Que es verdad Consecuencia De no lavar el plato Por dentro ¿Acaso no dijo Jesús? Que si la casa Nada más es limpia En una parte Pero no está habitada ¿Y cuándo no está habitada? ¿Cuándo? Cuando no ha pasado Del proceso completo De esterilización ¿Sí? Entonces no puede Dios llenar esa vida Entonces vienen diablos Y no solamente dijo Jesús un demonio El mismo que estaba ahí Si no trae otros siete más Y la condición de esa persona Es peor Usted dice no Pero no se ha ido al mundo ¿No? Ahora Ve usted Él empieza a creer cosas Que no tienen nada Que ver con la escritura Y empiezan a pararse ahí Esa misma plaga Que ha venido al mundo Del mensaje Para evitar Que el mensaje Tenga resultado De esa manera Consecuencia La gente débil Derrotada No les importa Ya no hay nadie Dice que le pueda Decirles nada diferente ¿Ven? No importa Dice cuánto la palabra Así lo diga Usted le puede mostrar a él Mira aquí dice Sí pero es una cita nomás Sí pero aquí dice la Biblia Sí pero es lo que dice la Biblia Pero Dios me está revelando a mí Se eleva más alto Que lo que dice la Biblia Que lo que dice el mensaje Y creen cosas Sin importar Que la palabra de Dios diga Ya no importa Dice cuando la palabra De Dios así lo diga Ustedes no le creen De todas maneras Simplemente siguen En esa línea Y si usted quiere De esa manera Siga adelante Y yo la haré De mi manera Le dicen Sí Hermano pero No no ya está bien Sigue tu manera Pero yo me quiero De mi manera Porque Dios me lo reveló a mí Como alguien Cuando me encontré Me dijo ¿Tú crees en el mensaje? Sí Recién tenía un mes Me dice este Muy bien Entonces vamos a leer la Biblia Pero por revelación Y ahora le damos San Juan 1 ¿Sí? En el principio era el verbo El verbo era con Dios El verbo era A ver léelo Por revelación ¿Qué significa? Pues es Cristo la palabra Ah no Tú estás con mente De nominación de algo ¿Por qué? Tienes que leer con revelación ¿Quién era la palabra Para ese día? Siempre La palabra de Dios Siempre ha sido Y será Jesucristo No, no, no Todo lo tiene revelación Tienes que leer El principio era Branjan Y Branjan era con Dios Y Branjan era Dios Y yo me reí Ten cuidado Estamos afirmando Oye hermano Cómo se lo creen Y defienden Así como creían En lavar hermanos Que tremenda revelación Se lava la mano Ya está santo Listo para el cielo Doctrinas que sale De ellos Se lo establecían Y se lo daban Más importancia Si La gente entra En adulterio Por nicación Los jóvenes arruinados No les importa Solamente defienden Sus dogmas Sus propias doctrinas Esa es la desgracia Pero todo eso Se instala en el mundo Invisible Consecuencia ¿Cuál es la consecuencia De ello? Es que no Cuidaron lavar el plato Por dentro Solamente no aceptaron A Cristo Para una limpieza Y una liberación Del mundo visible Y del mundo invisible No aceptaron de esa manera ¿Se da cuenta? Pero cuando nosotros Entendemos Quiero una liberación total Quiero una liberación Y entiendo Que el mundo visible Predomina sobre el mundo Visible Piénselo ¿Se da cuenta Cómo se reúnen Bautistas y metodistas? ¿Usted cree que se reúnen A discutir doctrina Y a convencerse Quien está bien Y que están mal? No Tú sigas tu manera Yo a mi manera Pero juntémonos ¿Se da cuenta? Se juntan Pero eso sí Para cada uno Que se quede a su manera Haciendo lo mismo En el mensaje Tú crees el retorno Tú crees dualismo Tú crees esto Y aunque No, no, no No arreglemos Tú quédate de esa manera Y yo de esta manera Solamente juntémonos Tengamos compañerismo Y el profeta dice Cuando eso dicen ellos Tú de esa manera Sigue adelante Y yo lo haré a mi manera Y eso muestra Que ustedes están ungidos Con el espíritu incorrecto Tú tu manera Yo mi manera El otro de esa manera Y juntémonos así Es un espíritu incorrecto Es un espíritu errado Entonces Cuando nosotros vemos La realidad Del mundo invisible Operando Y teniendo repercusión En el mundo visible Es ahí Donde Jesús dijo Por tus palabras Serás justificado Por tus palabras Serás condenado Porque antes De que las cosas Sean visibles Primero tienen que estar En el corazón Luego en la boca De la gente Y eso es lo que va A tomar lugar Nosotros no nos damos cuenta En la Biblia Que todo lo que tomó Lugar fue eso Observe En lo correcto Y observe En lo errado Podemos Ya hemos leído Varias veces Números 14 Cuando ellos dijeron Nosotros vamos a perecer En el desierto Nosotros no vamos A avanzar Nosotros no podemos vencer Dijo Pues aquí van a perecer Como ustedes han dicho Miren los días de David Cuando David fue a pelear ¿Qué empezó a ver? Dijo ese gigante Ese Goliat No puede vencerme Cuando Goliat le dijo Mira Yo te voy a cortar la cabeza Aquí en mi lanza te voy a levantar Empezó a hablar Esas cosas que estaban En su pensamiento Y en su corazón Pero David empezó A mirar la palabra de Dios Y empezó a entender Dijo No me puedes derrotar Porque vengo en el nombre De Jehová de los ejércitos Y es al revés Yo a ti te voy a cortar La cabeza Observe este encuentro Estamos mirando estas leyes Observe este encuentro Es en el libro De Samuel Primera de Samuel El capítulo 17 Sale este Goliat Bueno era tan gigante Con su escudero Y la Biblia empieza A describir La condición En la que estaba Este Goliat Dice la Biblia Estaban los dos campamentos Ahí dice el verso 4 Salió entonces del campamento De los filisteos Un paladín El cual se llamaba Goliat De Gata Tenía altura de 6 codos Y un palmo 5, 45 centímetros Casi 3 metros Si casi 3 metros Entonces Dice la Biblia El versículo 5 Y traía un casco de bronce En su cabeza Y llevaba una cota de malla Y era el peso de la cota Cinco mil ciclos de bronce Sobre sus piernas Traía greba de bronce Jabalina de bronce Entre sus hombros Porque el bronce Pues uno de los materiales Más fuerte Y el asta de su lanza Era como un rodillo De telar Y tenía el hierro De su lanza 600 ciclos de hierro E iba su escudero Delante de él O sea Con armas Pero ya no ya Y se paró Y dio voz A los secundores Y era el diciendo Para que os habéis puesto En orden de batalla No soy yo el filisteo Y vosotros los siervos De Saúl Observe El lenguaje Y esto se lo creyeron El enemigo Eso siempre buscará La voz del diablo Siempre buscará Convencerla a usted Si Que usted es un cristiano Y además Pertenece a tal hombre Siempre buscará convencerlo Que tú no eres De tal tabernáculo De tal pastor Buscará conectarlo Con la esfera humana Que ustedes no son Los israelitas Siervos de Saúl Se da cuenta Esa es la táctica Siempre de Satanás Así ha matado La fe de las iglesias Diciéndole Tú perteneces a tal iglesia Tú eres esto Nada más Ese es el lenguaje De Satanás Acaso mire Para que os habéis Contado en orden de batalla No soy yo el filisteo Y vosotros sois Los siervos de Saúl Y cogí entre vosotros Su nombre Que venga contra mí Si él pudiese pelear Conmigo Y me venciere Nosotros seremos Vuestros siervos Y si yo le pudiera Más que él Y lo venciere Vosotros seréis Nuestros siervos Y nos serviréis Muy bien le dice Si alguien me puede vencer Porque ustedes Siervos de Saúl Y si ellos creían Que eran siervos de Saúl Perdían Porque la Biblia Dijo vos La Biblia decía De ellos diferente La Biblia decía Que ellos son La simiente de Abraham Y la simiente de Abraham Pues sería la puerta De sus enemigos Pero la táctica De Satanás Es convencerlo De una mentira Y eso es lo que Lo ha convencido A la iglesia Tú eres de Tartanáculo Y tú te perteneces A tal pastor Y la gente Si acepta Y de esa manera Si acepta una mentira Porque el creyente Solo debe estar Atado a Jesucristo Los dones Cada predicador Son para ayudar En ese objetivo Pero su compromiso No debe ser Con ningún hombre Nunca debe estar Atado a un hombre Pero a Jesucristo Entonces Si alguien me vence Nos serviréis Les propone Y si no Nosotros seremos siervos Pero si ustedes Yo los derroto Serán nuestros siervos Como pueden ellos Escuchar algo Que la Biblia Nunca les Dios nunca les llamaba Para ser siervos Dios los llamó Para vencer Sus enemigos Pero cuando este enemigo Sale y empieza A hablar de estas cosas Se da cuenta Que no salió directo Si no empezó A hablar A hablar A sembrar Para que la gente Escuche estas palabras Y empezó a creerlo Dentro de ellos A darlo de bienvenida Para que la gente Sea derrotado Primero Tiene que recibirlo Por sermón Como pasó allá En el jardín del Edén Primero empezó El sermón De la serpiente Y cuando ella recibió Ese sermón Se lo creyó Ahora terminó En lo natural Y cuando ellos Se lo creyeron En lo natural Dice la Biblia Versículo 11 El versículo 10 Y añadió el filisteo Hoy he desafiado Al campamento de Israel Dadme un hombre Que pelee conmigo Oyéndolo Saúl Observe Saúl Y todo Israel Estas palabras del filisteo Se trubaron Y tuvieron que Gran miedo Esa es la táctica Satanás Si Satanás logra Sembrar dentro de usted Miedo Turbar es confusión Empieza a estar Un poquito confundido Y empieza a temer Las promesas de Dios Listo Listo De ahí en adelante Él puede hacer De su vida Lo que quiere Ya lo tiene Y usted tiene que saber Ser libre Saber que da la bienvenida Que no da la bienvenida Y cuando ellos dicen Tuvieron gran miedo Pero que pasó Dice la Biblia El versículo 15 Pero David había ido Y vuelto Y dejando a Saúl Para apacentar las ovejas De su padre en Belén Venía pues Y aquel filisteo Por la mañana Y por la tarde Y así lo hizo Durante 40 días Tal vez ni Goliat Entendía estas cosas Pero el Espíritu Santo Registrando Este tipo de lenguaje Sembrándolo Un día Otro día Otro día Hasta que empezaron A entender Nosotros somos Los siervos de Saúl ¿Vos tú? Soldado de Saúl Siervo de Saúl Israelita Así ¿Puedes pelear con Goliat? No puedo No puedo 40 días Fueron convencidos Pero había un problema Llegó David Aleluya Y cuando llegó David Dice la Biblia El versículo 22 Entonces David Dejó su carga En mano del que Guardaba el bagaje Y corrió al ejército Cuando llegó Preguntó por sus hermanos Si estaban bien Mientras él hablaba Con ellos Aquí Aquí el paladín Que se ponía En medio De los dos campamentos Que se llamaba Goliat El filisteo de Gad Salió de entre Las filas De los filisteos Y habló las mismas Palabras Y lo oyó David ¿Se da cuenta Que no cambió De sermón? ¿Se da cuenta Que esa era la clave Convencerlos Que pertenecen a Saúl Y miraban Si nuestro Saúl Está derrotado ¿Si? Es igual Cuando la gente Entiende Pertenezco a tal pastor ¿Si? Y miran a su pastor Si mi pastor Tiene fallas Tiene errores Si pero igual Es un super hombre de Dios Pero no hay que mirar Sus errores No hay que mirar Sus caídas No hay que mirar esto Mi Saúl Tiene errores Tal vez también Tiene miedo También es cobarde Pero igual Es el Dios Que Dios me ha dado Era mentira Esto era una mentira ¿Si? Esta es la gente Justificando a su Saúl Allá Y la gente Justifica a su Saúl Es acá ¿Si? Entonces Pero dice la Biblia Que cuando llegó David Salió este paladín Y solo que aquí Lo oyó David Un muchacho Uno solo De todo Israel Todos los demás Aceptaron eso Soldados poderosos Pero un muchachito Que no bailía Para el ejército Solo para llevar el pan Nada más Para los regalitos Para Saúl Y así Y dice la Biblia En el versículo 24 Y todos los varones De Israel Que veían aquel hombre Huían de su presencia Y tenían gran temor Se cuenta La primera vez Se asustaron Cada vez que ahora Lo escuchan hablar Le dan tanto valor A sus palabras Huyen Solo por lo que habla No es Saúl Persiguiéndolos Solo las palabras Ahora le persiguen Se lo han creído tanto Que ahora Escuchan esas palabras No saben donde meterse Y el temor Ahora no solo es temor Ahora es gran miedo Gran temor Solo por palabras Y se vestía De tal manera Dice La Biblia empieza a narrar Se vestía De tal manera Jabalina Lanza De espaldas Por todos lados Y una lanza De tremenda Un escudero Se vestía Para que la gente Mire Y escuche hablar Y entienda Es verdad lo que dice Como puede ser verdad Lo que el diablo habla Jesús se paró Aquí dijo Yo soy la verdad No hay otra verdad No dijo Yo soy una de las verdades No, no, no Dijo Yo soy la verdad La vida El camino Nadie viene al Padre Sino por él Cualquier otro Que pueda venir a hablar Contrario a lo que ha dicho La verdad Es mentira ¿Por qué David Era diferente? Mire su libro De Salmos Amo tu ley De día y de noche Todo el día Ella es mi meditación Y así sucesivamente Entonces cuando David Oyó esto Versículo 25 Cada uno de los israelíes Decía ¿No habéis visto Aquel hombre que ha salido? Están impresionados Del enemigo Los predicadores Hermanos ¿No han visto La reunión Que han hecho Los homosexuales? ¿No han visto La reunión De lesbianas? ¿No han visto La reunión De Obama Y el Papa Y esto? ¿No han visto? ¿No han visto? De eso no me hablaban Se reunían Para hablar Impresionados Del enemigo Hermano ¿Usted qué cree? Que todo lo que ellos Hagan ¿Qué cree que va a pasar? Dice aquí Malaquías Que no quedará Ni rey Ni rama Cuando usted va Al terreno A limpiar su chaca Usted empieza A sentarse A mirar A la cizaña Impresionarse De toda la mala hierba Uy Hablar maravillas Y ni siquiera Atención Le presta A la buena planta Que puede ser El limón El café El maíz Lo que sea No Usted mira A la mala hierba Y dice Y lo mira Puede que Ya lo taparon Al árbol correcto También está más alto Que el maíz Usted lo mira Y se ríe Ya llegué Y esto va a cambiar Ahora ¿Se da cuenta? Ahora mismo Va a cambiar esto Ya empieza ¿Por qué? Porque usted entiende Lo que le beneficia Y lo que no le beneficia Y nosotros debemos entender Que lenguaje tener En esta hora Que lenguaje beneficia Al pueblo de Dios Hermano Y la mala hierba Lo que hace Simplemente hay que empezar A sacar fuera de escena Del pueblo de Dios Aleluya ¿Qué hace la mala hierba? Le dejamos que crezca Le absorbe Todos los nutrientes A la planta correcta Si Entonces como el cristiano Va a estar impresionado De Goliat Y del pecado Y va a estar asustado Hermanos Están tomando las escuelas Los colegios Están ahora Haciendo leyes Pobrecitos Pobrecitos Si Dios les envió Para ellos La palabra Hermano Pero es real Lo que hacen Eso no es real Es mentira Lo único real Que permanecerá Aunque el cielo Y la tierra Deje de ser Es la palabra De Dios Es la verdad De la palabra De Dios Aleluya Entonces Dice aquí Y decía cada uno ¿No habéis visto Aquel hombre Que ha salido Él se adelanta Para provocar a Israel Al que le venciera El rey Le enriquecerá Con grande riqueza Y dará a su hija Eximirá de tributos La casa de su padre Anda a pelea Saúl No, no, no Entonces nada más Para justificarse Hay que poner una gran recompensa Al que quiere vencerlo Nadie quería pues Si Y David habló Dice Con los que estaban Junto a él Diciendo ¿Qué harán al hombre Que venciera Este filisteo Y quitar el oprobio De Israel ¿Qué vergüenza Que Israel Este asustado Por un solo hombre Es un oprobio Un pueblo Temeroso Miedoso Ese oprobio Tenía que ser quitado Cuando escuchó eso Empezó a decir ¿Qué harán? Mira dice el rey Esto y esto y esto Dice la Biblia ¿Qué harán al hombre Que venciera este filisteo Y quitarle lo propio De Israel? Porque ¿Quién es este filisteo Incircunciso Para que provoque A los escuadrones Del Dios viviente? ¿Qué cree que va a pasar? Dios mismo va a permitir Que el filisteo crezca Que se vista De una manera poderosa Que se vista De poderes políticos Que se vista De poderes religiosos Que se vista De poderes demoníacos De inmundicia Y para presentarlo Ante el ejército Del Dios viviente Muchos Cometerán el error De impresionarse Y decir hermanos Hay que orar Porque vivimos En un mundo terrible No Terrible Y asustado Debiera estar Jericó Porque ha llegado La hora Donde Dios Va a liberar Su tierra Este es el tiempo Del séptimo sello Este es el tiempo De la trompeta Del jubileo Este es el tiempo De la tercera Esta es la hora Y el reino De los hijos de Dios Dios nos envió Un mensaje Y este mensaje Ya no podrá ser derrotado Envió el mensaje De la primera edad Lo derrotó Envió otro 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 Pero Dios dijo Este ya no va a ser derrotado Ya no hay más edades Ya no hay más mensajeros Ya no hay más mensajes Porque este pueblo Va a lograr la victoria Porque Dios entregó Los recursos para ello Aleluya Deje que Que Saúl y sus siervos A la reen del enemigo Que Saúl y sus siervos Hagan propaganda al enemigo Pero no David ¿Quién es ese incircunciso? Que provoque a los escuadrones Del Dios viviente ¿Cómo veía a David? Piénselo ¿Acaso no estaban esos once ahí? Esos once que vimos ayer En crónicas Que salieron todos Huyendo de miedo Cuando de pronto Se les fue el miedo ¿Qué causa miedo? Cuando aceptamos hermano En nosotros Doctrina errada Enseñanza errada Compañerismo errado Todas esas cosas Traen a escena El miedo El temor La cobardía Se da cuenta Como estaba Nicodemo Temeroso Y asustado Sabiendo que Jesús Tiene la verdad Entonces Mire el lenguaje De David La victoria Tuvo que empezar Con su pensamiento Tuvo que empezar En su mundo interior En el mundo de Dios Toda victoria Empieza en el corazón Del creyente Eso es en toda la Biblia La misma regla Antes que David Logre la victoria Primero tuvo que creerlo Tuvo que visualizarlo Tuvo que aferrarse a ella De lo que abunda En el corazón Habla su boca Que abondaba En Saúl y sus siervos Oh mire ese Goliath Quien podrá vencerlo Nadie es contra el Pero que abondaba En David Si Yo no creo Que Dios tenga Un pueblo derrotado Pero mira Están huyendo Porque estaban huyendo Porque estaban Bajo liderazgo errado Por eso eran cobardes Pero cuando Cuando David Vio esas cosas Dice El versículo 28 Oyéndolo hablar Eliab su hermano Su hermano mayor Que Con aquellos hombres Se encendió en ira Contra David Y dijo Para que has descendido acá Y a quien has dejado Aquellas pocas ovejas En el desierto Yo conozco tu soberbia Conozco la malicia De tu corazón Para ver la batalla Has venido Tú eres un soberbio Eres un altivo Siempre te escuchamos hablar Que el que medita En la ley de Jehová Será prosperado En todo lo que emprenda Todo le irá bien Será como lo plantado Junto a corrientes de aguas Solo porque para Leendo y estudiando Ya se la da Que el es invencible Y porque nosotros No estudiamos Dice que Que solo el no más Eres un soberbio Ya te conozco De estar hablando De victoria seguro ¿Qué te estás hablando con el? Seguro que le has de estar diciendo Que Goliat Puede ser derrotado Seguro que te has pensando Que Goliat puede ser vencido Y no creo que vayas a decir Que tú lo vas a vencer Eres un altivo Eres un soberbio Mire Ni su hermano Creía en el Habían visto a Samuel Ungir a el Pero ellos pensaban Dios te puede llamar Dios te puede ungir Pero eso no significa Que seas invencible Escucha predicadores hoy Hermano Dios te dio el mensaje Tú eres cristiano Pero no significa Que no vais a caer No significa Que no vais a fallar La novia falla La novia tiene errores Así pensaban Esta gente Dios te ungió Pero no significa Que no vais a fallar Eso no significa Que eres invencible David dijo No Yo no creo que Dios Me ungió para ser derrotado Yo no creo que Dios Me ungió para ser vencido No puedo aceptar Que Dios Me ungió Para luego Mandarme a fallar A fracasar Aleluya Gloria al Señor ¿Dónde están esas cosas? Dentro de David ¿Están las fuerzas En sus manos? No ¿Están en su estatura? No ¿Están en su edad? No ¿Dónde está el poder Invencible? Dentro de su corazón Y eso afecta Su lenguaje Dice el versículo 31 Fueron oídas las palabras Que todavía había dicho Y las refirieron Delante de Saúl ¿Por qué? Dice Hermano Le dijo ¿Estás hablando eso? ¿Usted cree que se detuvo David? Dice el versículo 30 Apartándose de él Hacia otros Preguntó de la misma manera Y el pueblo le dio La misma respuesta Y se iba a otros Y a otros Y a otros Porque ¿Quién lo va a tomar En serio a un muchacho Pero hermano? Sin armas Nunca ha estado entrenando Ni un solo día En el ejército No tiene la estatura Menor de edad ¿Sí? Por eso cuando estos jovencitos Adolescentes se la dan Es que yo todavía soy chiquito No, hermano ¿Sí? Mira, sí Esa es falta de comunión Con la palabra de Dios ¿Sí? ¿Sí? Cuando este joven Este adolescente Entró en ese compañerismo Fue y habló por todos lados Hasta que llegó la noticia ¿Qué está pasando? Y ese grupo allá Que veo reunidos Allá los tenía Ahí hablando Esos son el ejército Del enemigo Nosotros somos el ejército Del Dios viviente ¿Acaso no está escrito Ahí en Génesis? Donde Dios dijo Tu simiente poseerá La puerta de sus enemigos Yo le dijo a Abraham eso Yo le dijo a Rebeca eso Somos la simiente de Abraham No podemos ser vencidos Somos invencibles Y la gente escuchando Estar hablando Y algunos iban Rey Quiero hablar contigo ¿Qué pasa? ¿Ves ahí a esa gente? ¿Ves ahí a ese grupo? ¿Y por qué se reúnen? Allá hay un muchacho Que le dice Que Goliat no vale nada ¿Y quién lo hace polvo? Está loco Déjenlo Cuando venía otro Rey Otro grupo por allá Y vuelta Está por acá Dice que por todo lado Iba por todo el pueblo Moviéndose Sembrando un nuevo pensamiento Sacándolo del pensamiento De derrota ¿Acaso no dijo Que Davira conforme a su corazón? Cuando usted ve La desgracia Ya hecha Ven la incredulidad Muévase Muévase Con buena noticia Con pensamiento renovado Con actitud correcta No se quede cruzado los brazos Y que el enemigo Desalga con su propio gusto No señor Aleluya Y también llegaba otro Y no pasaban desde llegar Oye dice Mira ¿Te acuerdas desde Que todavía Si es cinco de la tarde Y todavía sigue ahí? Si desde las ocho de la mañana Si sigue hablando Y está por todo lado No se canse Ahí está Sigue hablando lo mismo A ver llámelo Llámelo Pero no le dijeron El tamaño Pensaron que era fuerte Saludable Pensaron que era Un tremendo hombre Llámelo Hágalo venir acá Dice Lo dio Saúl Y lo hizo venir Y reunió Todos los generales Y empezó a avisar Reúnanse a los generales Vengan Dijo hay algo importante Hay un hombre Que está convencido Que puede pelear con Goliat Y dice Es que Reunámonos Para que nos explique Cómo Cuál es el plan De ataque Y todos los generales Reuniéndose Ahí en la sala En su cuartel general Sentado en su trono Saúl Y todos los generales En su silla Hágalo pasar Ha de venir De pronto tocar una puerta ¿Puedo hacer pasar? Cuando llegó Y entró No veo Los niños afuera Esto no es hora De los niños Salgan afuera Soldado ¿Por qué has dejado Meter ese niño ahí? No dice Ese es el hombre Oh hermano ¿Se da cuenta? No dice Ese es el que tú Has mandado buscar Ese La Biblia dice Que cuando lo vieron Todos expectativas Y se arreglaron Y se pusieron Tal vez sus estrellas Los generales Y todos atentos Para saludar A ese hombre Que viene A pelear por nosotros Cuando vieron al niño Dice la Biblia Que desmayó su corazón Al ver al niño Hasta pálidos Se volvieron No se quedaron Sin aliento Sin palabras Ahí está Versículo 32 Cuando David entró Nadie dijo nada Todos se quedaron Se miraban unos a otros Tal vez Decepcionados Y ahí salió David David dice No desmaye el corazón De ninguno A causa de él ¿Qué pasa general? Anímate general Rey Ánimo Rey Soldado Ánimo Ánimo No desmaye el corazón De ninguno Porque ellos Solamente pensaban Lo que determina Son las cosas Que se ven Pero no es Lo que se ve Hermano Lo que se ve No determina Es lo que no se ve Es el mundo Del alma Estos hombres Hallaron ese acceso Por su comunión Y compañerismo Con Dios Nadie se hablaba Pero ahí está David Ánimo Rey No te desanimes ¿Cómo que pasa? Y tal vez pasó Se empezó a pasearse Ánimo Rey Tal vez lo miro Hoy Este muchachito Que nos Ánimo No desmaye El corazón De ninguno De él Tu siervo Irá a pelear Contra ese Filisteo Yo voy a ir A pelear Déjame pelear Y empezó A traer un sermón Porque Dios Habló de nosotros Y el solicitó El salmo Uno Porque el que se deleite La ley de Jehová De día y de noche Medita en ella Será como Arbol plantado Junto a corrientes De agua Su hoja no cae Todo lo que hace Prosperará Será invencible Hasta que les cambió Su atmósfera Le sacó De desesperación Y dijo Saúl a David No puedes Tú ir Empezó a hablar Lo tomó en serio Porque era ni que hable Con este muchacho Es una burla Reúnen Todo el grupo De militares Y nos traen Un niño Es un insulto Pero cuando empezó A hablar Lo empezó A tomar en serio Cierto Dijo Dios Dice eso Eso es su promesa Pero Pero Tres muchacho Ahora empezó A hablar Le cambió Su atmósfera Su desesperación Su semblante Decaído Dijo Tú no podrás Ir contra aquel Filisteo Para pelear Con él Porque tú eres Muchacho Y él es un hombre De guerra Desde su juventud Mire Mire el lenguaje ¿Por qué? ¿Por qué los filisteos Derrotaban a Saúl? Por lo que Por el concepto Que tenía en su corazón Porque en su corazón Él pensaba Nuestros jóvenes Es normal Que Dios nos haya llamado Y seamos cobardes Que no seamos buenos Para la guerra Que no seamos buenos Para nada Pero los filisteos Si desde su juventud Ellos si son poderosos Pero nosotros no Ellos desde su juventud ¿Para qué? Pero tú aquí en Israel No es así ¿Sí? Por eso los muchachos De ahí afuera Anda a ver Pequeños niños Y van a ver Qué cantantes son Anda a ver Qué músicos son ¿Sí? Sí Anda a ver Qué clase de cosas hacen Qué deportistas son Es que son del mundo Pues Pero nosotros acá Normal Porque sean perezosos Ociosos Malcriados Insobedientes Rebeldes Tibios Mundanos Es que son muchachos Pues En Israel así deben ser Los muchachos Es el pensamiento De Saúl Eso no es el pensamiento De Dios Y así que tú eres muchacho Tú no puedes pelear Ahora Si es un muchacho Hermano Que camina al infierno Amén Pastor Le dirá Cierto Soy muchacho No puedo pelear Soy muchacho No puedo vencer Amén Pastor Saúl Ustedes muchachos No pueden Nuestros muchachos Hay que entenderlos Que ellos también Tienen que disfrutar El mundo Amén Pastor Qué buen pastor Saúl Tengo Si son muchachos Que no caminan Con Dios Que no van a ir A Dios Pero si son muchachos Que Dios Tiene su mirada En ellos Van a decir Como David Van a responder Como David Yo no acepto Ser un muchacho Derrotado Yo no acepto Ser un muchacho Miedoso Tibio Yo no acepto Que no puedo Pelear Observe David respondió Tu siervo Era pastor De las ovejas De su padre Cuando venía Un león Un oso Tomaba algún cordero De la manada Salía yo Tras él Y lo hería Libraba De su boca No me resignaba Y si se levantaba Contra mí Yo le echaba Manos De la quijada Lo hería Y lo mataba ¿Sabes qué? Yo seré muchacho Pero no soy cobarde No soy miedoso No soy irresponsable Mi padre me entregaba La misión Cuida a mis ovejas ¿Y sabes qué? Sea que venía león Sea que venía oso Yo no aceptaba La derrota Yo no soy Como los que conoces No importa Cuántos muchachos Aceptaron ser perdedores Pero yo he decidido Vivir diferente Yo he decidido Podemos vivir Victorioso Aleluya Yo puedo lanzarme A la quijada De león A la boca Del oso ¿Sabes qué? Yo soy un muchacho Que el miedo No entra en mí Yo no acepto temor Yo no acepto miedo Yo no acepto duda Yo no acepto negativismo Porque yo sé Que si acepto eso Trae diablos en mi vida Yo estoy ungido Aleluya Por el cuerno del rey Oh hermano David y Goliat David y Saúl Dos reyes Ungidos Por el mismo mensaje Pero mire su lenguaje Si alguien tenía que ser positivo Era Saúl Era el rey Él debería animar a su gente Pero en vez de animar a su gente Desanima a su gente Si alguien debe animar a la gente Hoy son los predicadores Pero en vez de animarlo Lo desaniman Le motivan hacia el error Hacia el pecado Ese es Saúl Y jóvenes Que aceptan Y ser de Saúl Van a aceptar eso Pero aquí hay uno joven Aquí hay un muchacho ¿Qué le dicen? ¿Sabes qué Saúl? Te equivocas conmigo Hermano Saúl Tú ten miedo Yo no Yo no conozco el miedo Eso no entra en mi vida Sea oso Sea león Yo no acepto la derrota Yo lo mataba Fue ese león Fue ese oso Tu siervo lo mataba Y este filisteo incircunciso Será como uno de ellos Porque has provocado Al ejército del Dios viviente Te provocó a ti Saúl Tú eres el ejército del Dios viviente ¿Qué pasa contigo? Y ha desafiado a ti Si tú lo quieres Si tú te quedas callado Si tú te cruzas los brazos Si tú le tienes miedo Pues allá tú Pero yo no ¿Qué es? Su pensamiento Su deseo Gran deseo De ver al enemigo derrotado No queremos ver el éxito del diablo Quiere hacer sus cosas cerradas Que vaya afuera Pero queremos ver una iglesia Donde Jesucristo sea el rey de la vida De cada uno de sus hijos De cada uno de sus hijos De cada una de sus hijas Aleluya Así como Eldras Llenó su corazón De ese deseo Observe El párrafo 37 Añadió David Jehová Que me ha librado De las garras de León De la garra del oso ¿Tú has peleado con el oso? Se levantaron también los soldados A ver, a ver Déjame ver tus brazos A ver la fuerza conmigo ¿Tú has peleado con el oso? Si A ver Dame un golpe A ver Dame con las dos manos el golpe Es que no me puede ni mover a mí Vamos a poder con golea Y entonces David responde Verso 37 Añadió David Jehová Que me ha librado De las garras de León Y de la garra del oso Es que no fueron mis brazos No fue mi fuerza ¿Sabes quién fue? Jehová Que me ha librado De la garra de León De la garra del oso Él también me librará De la mano de este filiseo O hermano Les cambió su atmósfera Y le dijo Está bien, bebe Que basta contigo Y Saúl le dijo Y le vistió Ven, ven Te he visto con mis ropas Puso su casco Sobre Su cabeza De bronce Su casco De bronce Y le armó de coraza Se ceñó David Su espada Sobre sus vestidos Y probó a andar Porque nunca había Hecho la prueba Y dijo David a Saúl No puedo andar con esto Era tan debilucho hermano Era tan debilucho Que el casco Y la armadura No podía ni andar Menos correr Pero hermano Y pelear Por eso El que se le cayó Su semblante Era tan flaquito Tan débil En cambio Saúl se ponía La armadura Y corría Como si nada Pero este no podía Entonces Dice la Biblia Yo no puedo andar Con esto Porque nunca lo practiqué Es que no lo practiqué Y David de hecho Decía aquellas cosas El profeta Eso dice El problema Observe Cuando nosotros Nos colocamos La vestimenta De la religión Organizada De Saúl Se nos ata No hay fuerza No hay habilidad No hay nada Pero que hizo David Para volver al poder De Dios Se despojó De toda la vestimenta De este hombre Que sus pensamientos Eran negativos Entonces tomó Su callado En su mano Cogió cinco pieras De lisas del arroyo Y las puso En el saco pastoril En el surrón Que traía Y tomó su mano En su mano Y fue hacia el filisteo Y el filisteo Que venía andando Acercándose a David Y su escudero Delante de él Y cuando el filisteo Miró a David Lo tuvo en poco Porque era muchacho Se da cuenta Cuando vio muchacho Saúl dijo No, lo menospreció ¿Por qué? ¿Por qué lo menospreció? Porque era muchacho Se da cuenta Cuando la mamá Mira a la muchacha Y dice ¿Qué esta muchacha? ¿Qué puede hacer? Tenga cuidado Cuando los padres Mira, este muchacho No es bueno para nada Está ese lenguaje En Saúl Y está ese lenguaje En el filisteo Cuando vio a un muchacho Este muchacho Bueno para nada Tú no puedes pelear Cuando vio a Saúl Dice Lo menospreció ¿Por qué lo menospreció? Porque era muchacho ¿Se da cuenta? Pero Dios Dios vino Y miró a un muchacho Como David No lo menospreció Dios lo ungió Vino un muchacho Como Daniel Un muchacho Como Jeremías Un joven Como Saúl ¿Qué es? Por eso nuestra mirada Debe ser correcta Digo el profeta Si usted mira correctamente Usted entiende Que el poder de Dios Fluye Así sea por una ancianita Que apenas demora Un minuto Para dar un paso Pero si la palabra De Dios Está en su corazón Todo espíritu Va a abrirse paso Todo demonio Va a abrirse paso Para que él avance No es la edad No es la fuerza física Es la palabra de Dios En el corazón De cada creyente Entonces Le tuve un poco ¿Por qué? Porque era muchacho Muchacho rubio Todavía una cara De bebé Y de hermoso parecer Que todavía Pues tenía que estar Ahí atendiendo A la mamá Y dijo el felisteo David ¿Qué soy perro Para que vengas A mí con palitos ¿Qué piensan Que van a correr A un perrito Que han mandado A un muchacho? Y maldijo A David Por sus dioses Dijo luego El felisteo a David Bueno ven a mí Si eso han escogido Seguro estaba sorprendido ¿Qué le pasa a Israel? Es que no escogió a Israel David escogió Ir a pelear Sí Entonces dijo Ven a mí Y daré tu carne A las aves del cielo Y a las bestias del campo ¿Se da cuenta Que el enemigo Habla cosas a sus cosas? El poderoso gigante Habla Por eso el que Obama Puede decir lo que quiera Putin El Papa puede decir Lo que se le antoje Puede decir ¿Sabes qué? Vamos a cerrar las iglesias Lo vamos a confiscar todo Vamos a dar ley Puede decir Lo que se les antoje Pero te he escrito No molesten a Ruth He dado orden Que no te molesten Puede decir Los vamos a derrotar Los vamos a poner presos Los vamos a hacer esto Los vamos a hacer lo otro Allá hay el que lo cree Yo creo que él ha desondido Un pie en la tierra Un pie en el mar Poder político y eclesiástico Bajo sujeción Tal como en los días de Esther Que se le dé lo que ella diga Aleluya Entonces Él habló cosas tremendas Pero David dijo al filisteo Tú vienes a mí ¿Cierto? Vienes con espada Con lanza Con jabalina Esas son tus armas Pero yo vengo a ti En el nombre de Jehová De los ejércitos El yo de los escuadrones De Israel A quien tú has provocado A quien tú has provocado Jehová te entregará hoy En mi mano Y yo te venceré Te cortaré la cabeza Pero con qué lo va a cortar Si solo lleva cinco piedritas ¿Se da cuenta? ¿Acaso no había enseñado Años atrás? Josué a poner el pie Sobre los cuellos ¿Sí? Dijo así hará Con todo enemigo David sabía la palabra De Dios Por eso Él se atrevió a creerlo Se atrevió a confiar No solo lo tomemos Como una historia ¿Ve? Hoy día desafíe Todas esas cosas Que malogran La atmósfera en su familia Decida traer A escena a su hogar La atmósfera celestial Pelee pues Venza O es cobarde Le tiene miedo ¿O quién quiere que lo haga? Decida traer a su vida Deseos celestiales Acciones celestiales Entonces Entonces dice Jehová te entregará hoy En mi mano Y yo te venceré Y te cortaré la cabeza Y daré Hoy Los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias de la tierra Y toda la tierra Sabrá que hay Dios en Israel ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a derrotar Para la gloria de Dios Y no solo voy a acabar contigo Voy a acabar con todo tu ejército Oye hermano ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está declarando? ¿Sabes por qué? Y nos damos cuenta Que lo hizo, ¿no? Lo hizo o no lo hizo Pero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se logró la victoria? En su lenguaje Porque Dios siempre hace Lo que usted declara Permítame mostrar Si no es así rápidamente Aquí pasó Con lo que David declaró Así fue Y le cortó la cabeza Así fue Cuando usted mira Aquí como es que ellos hablaron Que si quieren volver a Egipto Que como dicen las cosas de Egipto En el Números 14 Dice el verso 26 Jehová dijo a Moisés Habló a Moisés Y ahora van diciendo ¿Hasta cuándo Oiré esta depravada multitud Que murmura contra mí Las querellas de los hijos de Israel Que de mí se quejan? Dile vivo yo Dice Jehová Que según habéis hablado A mis oídos Haré yo con vosotros Se da cuenta Que las cosas Que las cosas Lo hace Dios Pero Dios hace las cosas Que usted habla Cuando usted habla Yo no creo que pueda eso Yo creo que eso Me va a derrotar Simplemente Dios Autoriza Que venga su derrota Porque Sigue en escena El poder En el ser humano Estamos Damos cuenta Como David habló Exactamente sucedió Como David lo dijo Le cortó la cabeza Y acabó con todos los filisteos Exactamente Pero primero Donde estaba la victoria Y los que habló Estaban en sus manos La victoria Estaban en sus pies Estaban en sus armas Que tenía Donde estaba Observe Entonces dice Pero aquí Porque fue su derrota Dile dice El versículo 28 Vivo yo Dice Jehová Según habéis hablado A mis oídos Así haré con vosotros En este desierto Caerá nuestros cuerpos Porque así hablaron Ojalá muriéramos En el desierto Y eso sucedió Ellos hablaron eso Puede ver El versículo Dos Se quejaron Contra Moisés Y Araón Todos los hijos de Israel Y les dijo Toda la multitud Ojalá muriéramos En la tierra de Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos Muy bien Lo que ustedes han dicho ¿Se da cuenta Donde está el poder? Por eso la palabra De Dios Enriquece su entendimiento Su deseo Lo lava de lo negativo Y usted se vuelve positivo Y lo que usted haga Lo que usted hable Eso será Observe Volvemos Volvemos Al libro de Reyes Segunda de Reyes Capítulo Trece Usted sabe Que cuando Elías vino Dios le dio la orden Unge a Azael A Jehu Y a Eliseo Y Azael fue tan despiadado Era el rey de Siria Tan despiadado Con Israel Y había un gran problema Para Israel Y nos damos cuenta Que hacía Elías Eliseo Eliseo Empezó a descubrir Todos los ataques Del rey de Siria Y se lo avisaba A Israel Si Entonces el rey de Siria Dijo pues hay que ir Atrapar a Eliseo Y cuando Fueron a Eliseo Eliseo los puso presos Y los llevó A A A A A A La emboscada Donde estaban todos los soldados Cuando abrieron los ojos Todos estaban con la espada En su cuello Dijo lo matamos Le dijeron a Eliseo El rey No le dijo Denles de comer Denle agua Que beban Y luego Que se regresen Y nunca más Volvieron a hacer guerra En los días de Eliseo Los sirios Pero cuando Eliseo Está muriendo Cuando Eliseo Ya está saliendo De la tierra Dice la biblia El versículo 14 El rey Joás Empieza a desesperarse Porque mientras tenían El profeta vivo No hay quien nos derrote Todos sabían Ningún rey Quería hacer guerra A Israel Porque veían El profeta está ahí Ni atacarlo Y dice la biblia Nunca más hicieron guerra Pero cuando vieron Que el profeta se va Este rey se asustó Este rey entonces va A Eliseo Y dice el versículo 14 Estaba enfermo Eliseo De la enfermedad En que murió Y descendió A él Joás rey de Israel Llorando delante de él Dijo padre mío Padre mío Cario de Israel Su gente de a caballo En otras palabras Que va a ser de nosotros Ahora que te vas Ahora va a volver El rey de Siria Ahora nos va a destruir Nos va a matar No podemos ser el ofrente Si Tenemos un gran problema Si tú te vas Van a atacarnos Porque ellos saben Contundentemente Que nuestra defensa Es un profeta Y saben que si te vas Y tal vez ellos decían Dejen que muere Eliseo Van a ver lo que le va a pasar Dejen que muere Eliseo Cuando se enteraron Eliseo te enfermo Y tal vez movilizaron Todas sus tropas A la frontera ya Esperando que Eliseo muera Ahora van a ver Ya no tratan de tener Profetas que los protejan Y rescindió al rey Tenemos un gran problema Una batalla se nos avecina Viene una guerra Y si tú no estás ¿Quién nos va a ayudar? Entonces Eliseo Cuando escuches el problema Pues le solucionemos El problema Y dice el versículo 15 Y le dijo Eliseo Pues toma un arco Y unas aetas Trae un arco Y unas aetas Tomó él entonces Un arco Y unas aetas Luego dijo Eliseo Al rey de Israel Pon tu mano Sobre el arco Y puso él Su mano sobre el arco Entonces Eliseo Puso sus manos Sobre las manos del rey Pon tu mano Sobre el arco Y él empezó Ahora si Eliseo Puso las manos Vamos a solucionar Ese problema Tal vez tú no tienes la fe Pero yo te voy a ayudar Entonces cuando pusieron Cuando pusieron Sus manos de Eliseo Sobre la mano del rey Dijo ahora si Abre la ventana Una vez que yo he puesto Mis manos Eliseo sabía Estoy lleno del poder de Dios Porque no acepto Nada errado Mientras Eliseo vivía No quería ver A su pueblo derrotado Ahora dijo Voy a agujirte Para que puedas Tener la victoria Pum Estira la flecha Ahora si Puso su mano Ya esta le dijo Ahora si Ahora si abre la ventana Problema resuelto Ahora si abre la ventana Y abrió la ventana Dice que da al oriente Y cuando él abrió Dijo Eliseo Tira La flecha Y tirando él Dijo Eliseo Saeta de salvación De Jehová Saeta de salvación Contra Siria Por quien irás Por quien irás A los sirios Hasta consumirlos Vas a derrotarlos Yo declaré la victoria Ahora si La victoria ya esta Declarada Piénselo Es como Cristo Fue a la cruz Y dijo Consumado es Pagó Por nuestra victoria Ahora si Algo nada mas Depende de ti Toma las flechas Y golpea en la tierra Observe Le volvió a decir Párrafo 18 Versículo 18 Toma las saetas Y luego el rey De Israel Las hubo tomado Le dijo Golpea la tierra Y él la golpeó Tres veces Y se detuvo Que esta pasando esto Eliseo Esta Buscando ayudar En una guerra futura En una guerra Que no esta Pero que viene En el camino Y el rey Esta desesperado Y Eliseo Sabe que es verdad Que el rey de Siria Va a venir Solucionemos el problema La solución No es en la guerra La solución Es antes de la guerra Lo que tu quieres Que pase en la guerra Tienes que solucionarlo antes Entonces le dijo Mira Dispara las saetas Las saetas de salvación Ahora si La victoria Ya esta asegurada Pero ahora si depende Como tu Quieras esa victoria Dice Toma la Las saetas Y luego que el rey Hubo tomado las saetas Le dijo Golpea la tierra Y el rey la golpeó Tres veces Y se detuvo Toma la saeta Ahora si golpea la tierra Este es tiempo de guerra Le dijo Es hora de guerra Hemos entrado a la guerra Oye hermano Se da cuenta Que hay un mundo invisible Todavía la guerra No empezó Pero no esta No esta solamente Haciendo símbolos Porque Eliseo sabe Lo que tu Quieras Lo que tu hables Lo que tu hagas Eso determinará Lo que viene En el futuro Entonces le dice Golpea Golpea tres veces Y el rey la tuvo Lo que tu hagas Ahora Hemos entrado a la guerra Golpea Ahora Golpea a los sirios Golpealo Uno Dos Tres Ya esta Se da cuenta Que el problema Que la biblia Relata Que porque la gente No logra Su victoria Como debe ser Su ambición De victoria No es total Ahora Y este hecho Así fue Lo que se hizo Antes de la guerra Eso aconteció En la guerra Israel derrotó A los sirios Tres veces Ya no pudo más De bien adelante Siria hizo con Israel Lo que quiso Por eso Cuando nosotros Nada más Venimos a la vida Cristiana Buscando Y si Mi vida Cambió Ya no estoy En las cantinas De licor Ya no hago esto Y listo Ahí se detiene Dijo ya no podrás Cuando usted se detiene Ya no puede vencer más Pero cuando la palabra De Dios se suelta Es la saleta De salvación La saleta De libertad Eliseo abrió Una brecha Abrió un acceso Para decretar La victoria En el mundo invisible Antes que sea visible Pero este rey En el mundo visible En el mundo invisible Fue conformista Cuando sucedió La guerra Ya no podía Arreglarse las cosas Dijo ya no se puede Hacer más Porque en el mundo invisible Tú Solamente Has golpeado Tres veces Y nada más Puedes vencer A los sirios Se da cuenta Cómo las cosas Toman lugar Cómo suceden Las cosas De acuerdo A lo que la persona Habla Porque hay poder En lo que usted dice David habló Yo te cortaré De la cabeza Ni siquiera había Con qué cortarlo Y exactamente Sucedió Eso Le cortó la cabeza Y no sólo derrotó A golea A todos los filisteos Eso es para mostrar Si Que toda la consecuencia Errada Depende En que la persona Recibe Pensamientos Unciones Para Que su lenguaje Se vuelva Negativo Pesimista Y empieza a hablar Yo pienso esto Me parece esto Y yo esto Y yo esto Cada vez Que hay confianza En el hombre Como Saúl La gente no podía vencer Pero cuando Decidieron ir a confiar En lo que Dios había decretado Que era David Y a la gente No podía ser derrotada Es exactamente hoy Si volvemos a confiar Y a actuar En aquello Que Dios ha decretado Que es su palabra Que es el mensaje Para este día Usted ya no podrá Ser derrotado Se requiere Ese entendimiento Todo el problema Está En nuestra actitud Solo permítame Leer aquí Nada más Unas escrituras El mensaje El Mesías El mensaje El mensaje El Mesías Párrafo Párrafo Dieciséis Párrafo dieciséis Isaías nueve seis Luego dice Cuando Dios hizo al hombre En Génesis uno veintiséis Eso muestra Eso muestra En el principio Dios hizo al hombre Para ser un Dios El hombre fue hecho Para ser un Dios Un Dios menor Fue hecho a la imagen Y semejanza de Dios Observe Por eso es Que lo que usted dice Si usted No le conviene a usted Pensar negativamente Porque eso vendrá No le conviene Pensar en cosas Que son pecaminosas Que son Que contaminan Ve usted Su vida Porque eso traerá Desgracias Porque el ser humano Es exactamente Creado para ser Dios O sea un creador Si Un creador Bajo El real El gran creador Fue creado para eso Por eso que las personas Han traído a escena El cáncer Porque lo hablan Hablan tanto de cáncer Piensan en el cáncer Que lo traen a escena Si Ellos lo traen a escena El diablo no lo puede traer a escena Les colocan el pensamiento De la gente La gente lo recibe Lo cree Y luego lo habla Para que recién venga a escena Todo lo que viene a escena Es porque el ser humano Lo tiene que hablar primero Hablan de leucemia Entonces viene a escena No vendrá a escena Los que no hablan Los que no hablan No vienen a escena Cada vez que ellos Quieren ganar más Inventan un virus Y lo hablan Y lo hablan Hay un virus Tengan cuidado Vacúnense para eso ¿Y qué te vacunas? Si porque me puede venir Y de repente me viene ¿Qué tal si me viene esto? Y tengo que vacunarme ¿Por qué me viene esto? Ya lo llamó Si Y pues el ser humano Sin Dios No tiene ninguna vacuna Que lo ayude en realidad Sino que lo haga dependiente De la medicina Para enriquecer Las industrias Farmaceóticas Toda esa avaricia Pero si el hombre Sin Dios Por hablar Ha podido traer a escena Todas estas desgracias En la cual Se mueve el ser humano Todo tipo de enfermedades De epidemia De pobreza De miseria Todo eso El hombre lo ha traído Por causa de que habla Solo de eso Hermano ¿Cómo estás? Mal Estoy mal ¿Cómo va a estar bien? Si él está hablando De esas cosas Es un creador Cada ser humano Porque Dios lo hizo Para ser un Dios Si Por eso la Biblia dice Que debemos nosotros Ser libertados Para ser libres Tenemos que ser libertados De nuestra mala conversación Por eso Cuando en la vida cristiana Hermano Como luchando Hermano Luchando El diablo me sigue El diablo me persigue Cuando el profeta viene Y dice Mentira Que el diablo hace algo Es que nosotros No hemos sido sinceros Con Dios Porque ningún diablo Ningún demonio Ha sido colocado Como jebatura Sobre el ser humano No señor Entonces Voy a leer el párrafo 17 Ahora dice Él es hecho a la imagen Y semejanza de Dios Cuando Dios lo creó Dios le dio algo De su espíritu Parte de su vida Y él era la semejanza Imagen de Dios El hombre en su condición natural En la manera que somos Usted puede ver Que él es mucho más Que un animal Cuando ellos están tratando De decir que somos ¿No? Del mono y toda esa cosa ¿No? Porque el hombre En su estado caído Dice A pesar de ser un hijo Caído de Dios Él puede progresar Si se propone En su condición caída Él puede progresar Porque él tiene Una inteligencia Él se construye Una mejor vivienda Si él empieza a pensar Visualiza su casa Y dice La quiero mejor Pero sabes ¿Por qué no dice La quiero mejor? Porque consulta Con el bolsillo Y dice No tengo Y dice No yo no creo Que pueda ser mi casa Él está declarando eso Pero si yo La quiero mejor Y lo voy a hacer Tengo que hacerlo De pronto De pronto viene alguien Y le dice Hazme ese trabajo Y te pago tanto Pero primero Tiene que venir El deseo correcto La confesión correcta Exactamente paralelo Con la vida cristiana Usted mira la vida De Isaías De Elías Ese tipo de vida La quiero yo Y Dios empieza a darle El entendimiento El acceso La revelación Para acceder A esa realidad Usted mira a su familia No mi familia No tiene que pasar hambre Yo voy a trabajar Aunque me sangren las manos Si Y Dios le provee eso Pero usted No la situación está difícil Tal vez pasemos hambre Tal vez esto Tal vez lo otro Lo que usted habla Viene a escena Le estoy mostrando En la Biblia Lo que David habló Lo que José habló Lo que hablaron Estos dos millones allá De morir en el desierto Si Lo que Raab Habló Si Lo que cada uno Hablaron Lo que Rebeca habló Lo que cada uno De ellos hablaron Eso ocurrió Por eso yo le dijo A Abraham ¿Sabes por qué Esta estrella mujer? Porque lo que tú hablas No la llames Sarai Llámala Sara No te llames A Abraham Que era un enaltecido Significaba Llámate Abraham Si Y de esa manera Vino a escena Dios le enseñó A cambiar su lenguaje Cuando encontró a Simón ¿Qué significaba Simón? Arena Movediza No dijo No te llames Simón Si Porque lo que te llamas Eso eres Cuando tú te llamas Simón Hoy estarás aquí Confiado en esto Mañana dirás Yo no quiero eso Quiero esto Pasado dirás No mejor esto El viento te moverá Donde tú Donde tú no quieres Mejor hijo Tienes que llamarte Pedro Porque Pedro Significa una piedrita Así será sólido Míreme Aleluya Aleluya Cuando le encontró a Saulo No te llames Saulo Porque eso viene del nombre Saúl Y eso es un gran rey Un gran príncipe En Benjamín No dijo Mejor llámate Para servirme mejor Mejor llámate Pablo Eso significa pequeño Y mientras más pequeño seas Más puede usarte Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad ¿Se da cuenta? Lo que la persona habla Eso es Por eso cuando usted le dice No vales para nada No puedes nada Deja tú andarte por ahí Y eso es lo que usted está hablando Y si el hijo lo acepta Eso ocurre Porque el hombre fue creado Para ser Dios Vino Jesús Dijo lo que tú hablas Así será Por tus palabras Serás condenado Por tus palabras Serás justificado Entonces dice El hombre Si quiere Él puede progresar Porque él tiene inteligencia Se construye una mejor vivienda Mejores condiciones de vida Hace para sí Mejores condiciones Para viajar Él puede desplazarse A una velocidad De 1900 millas Por hora En un avión Y ha progresado Al punto que casi Puede viajar Alrededor del mundo En solo 24 horas Simplemente envía Dice A los aires Algo como un satélite Más allá del espacio Donde el aire está rotando Piénselo A donde el hombre Se metió sin Dios Porque descubrió Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Mientras empezaron A ser positivos Se da cuenta Como volaron al espacio Y sin Dios Oh hermano Avancemos al párrafo 18 Ahora Por ejemplo dice Cuando un hombre Obtiene la salvación Cuando obtiene la palabra De Dios La luz entra en ese hombre Casi como un pequeño Botón blanco De mi camisa Esa pequeña partecita Entra a su vida Eso es cuando Dios Entra en la parte interna Del hombre Lo cual es su alma El mundo invisible Entonces el hombre Está constituido De la manera De un tabernáculo El hombre Está constituido En tres partes Así como el tabernáculo Allá Atrios Lugar santo Y lugar santísimo Los atrios Dice exteriores Luego el lugar santo Y luego el lugar santísimo Así está constituido El hombre Pero donde dice Debe entrar La gloria de Dios La gloria de Shekina Entra en el interior Adentro del velo En el lugar santísimo En su alma Si logra dejar entrar La palabra de Dios Ahí En ese velo En su alma En las entradas Exteriores del hombre Están sus cinco sentidos Esas son las entradas Al cuerpo En el interior Su alma Esa es la naturaleza Del espíritu Y en ese espíritu Dice En el interior De su corazón Eso produce su alma Lo cual crea La atmósfera Alrededor de él Él tiene también Cinco entradas Ahí en ese espíritu Pero en el alma Solamente dice Tiene una puerta Una sola entrada Para ir Adentro de la gloria Shekina Donde Dios puede Entrar en él Y tomar posesión De la torre de control Ese es el corazón Del que habló Esdras Dio su corazón O entendió Que el lugar santísimo Su lugar santísimo Su alma Debería conectarse Con Dios Para eso En el lugar santísimo La gloria Shekina Descendía Cuando en esa En ese lugar Santísimo Estaba el arca El hombre Dice ha sido diseñado Para ser como Dios Pero porque no funciona Porque tiene tres lugares Y en ese tercer lugar Adentro En el lugar santísimo Que es su alma Como en el templo Dice Tendría que estar el arca Cuando el arca Estaba ahí El propiciatorio Estaba ahí Entonces la gloria Shekina Descendía ¿Cuál es el problema De que el ser humano No funcione correctamente Y en vez de hablar Cosas para su beneficio Habla cosas para su mal Porque es motivado De adentro de afuera Hablar esas cosas Pensar en esas cosas Si Él no se para firme Y dice Mi matrimonio Se va a mantener Como un matrimonio Ejemplar No Más bien adentro Estás que le motivan Espíritus Ve Fállale nomás A tu esposa Ella te perdona O si no Estás pensando en el divorcio Y termina haciendo Esas cosas ¿Dónde empieza Dándole la bienvenida En su mundo interior De cosas cerradas Llenando el mundo De su corazón Que es el mundo del alma De cosas De espíritus Y pensamientos pecaminosos ¿Cuándo su alma Debe llenarlo del arca? El lugar santísimo Debe llenarlo De la palabra de Dios Si el lugar santísimo Lo coloca La palabra de Dios Hermano Y a nadie evitará Que la gloria Shekina La luz eterna Descienda a esa vida Aleluya Entonces dice Y esa es la vía De libre albedrío Y sea que acepte No depende de usted Esa es la única avenida Que está abierta Al hombre Por la que Dios Puede venir Dentro de su corazón A través de libre albedrío Entonces que es No hay otra forma Dios abrió un acceso Que es por su libre albedrío De tomar Lo que Dios ha provisto Que activará en usted Una vez más La condición de Adán Antes de caer O rechazarlo Entonces a través de su libre albedrío Dios puede venir Dentro de su corazón A través de su libre albedrío Esa facultad de libre albedrío Lo coloca a usted En la misma condición Que estaba Adán Y Eva Usted puede Elegir lo correcto O lo incorrecto Cualquier cosa Que desee ¿Se da cuenta? Cuando entendemos Viene la instrucción La enseñanza Y entendemos Que necesitamos Que nos falta Para que el ser humano Funcione Y haga las cosas correctas Y cuando entiende Que le falta ¿Si? La palabra de Dios Y decide colocarlo Listo El vuelve a la condición de Adán Estará ahora Sabiendo administrar Su lenguaje Ya será cuidadoso Sabrá hablar Las cosas que ayudan A él Y a los que lo hieren ¿Si? Administrará su pensamiento Administrará su deseo Sus metas Sus objetivos Correctamente Y nunca más Será negativo No se dejará inundar Por cosas que normalmente Nos inundan Iras, enojos Tristezas Depresiones Melancolía Desesperación Todas esas cosas Traen a escena Más desgracia Es como Es como meter Más leña al fuego Cuando las cosas Están mal Y usted añade tristeza Añade melancolía Es como que usted Colocó más combustible Al incendio Pero en cualquier situación Adversa ¿Cómo controlarlo? Lo primero Cálmense Tenga paz ¿Si? Tenga templanza Tenga quietud Tenga paciencia Tenga fe Tenga gozo Alegría Sabiendo Que toda situación Adversa Dios puede Elevarnos De una manera Gloriosa A una realidad Mejor Aleluya Observe aquí Vamos a A mirar El párrafo 19 A través del libre albedrío Cuando usted entra Dios entonces Entra al corazón Del hombre Lo cual es la palabra De Dios En el lugar santísimo En el tercer lugar El alma Entonces Dios Entra al hombre El cual es el espíritu Y ese espíritu Constituye el alma Que habita en el cuerpo Ahora cuando un hombre Se convierte exactamente Igual que ese pequeño Botón blanco Que es la palabra Algo comienza en su corazón Esa parte es Dios Cuando nace de nuevo Del espíritu de Dios El espíritu de Dios More en él Ahora puede permitir Que ese espíritu crezca Empieza a crecer De pequeño germen De palabra Empieza a crecer En usted Cada día a crecer Entonces dice Permite que ese espíritu Crezca Y saque Cuando crece ¿Cuál es el objetivo? Saque todas las raíces De amargura Abra de nuevo El camino de Dios A través de él Él Esa persona Que empieza a sacar Todas las cosas Fuera de su vida Él puede regresar A esa misma condición En la que se encontraba Cuando estaba En el jardín del Edén Jesús lo dijo En Marcos 11 23 Cualquiera que dijera Este monte Y no dudar En su corazón Lo que él diga No dijo Los que son llenos Del espíritu santo No dijo eso Dijo cualquiera Porque cualquier persona Está capacitada Y diseñada Solo que no sabe Hablar lo correcto No sabe hablar Lo que le conviene Pensar lo que le conviene Quiere que su vida Cambie Pero piensa negativamente Quiere que le vaya mejor Pero está pensando En lo peor Y en realidad Lo que le va a suceder Es lo que él está pensando Lo que tiene dentro de él Es lo que le va a pasar Como cristianos Entendemos Cómo administrar El mundo De nuestro pensamiento Porque eso nos coloca En una atmósfera Para que venga a escena Las cosas En las que estamos pensando Entonces Dice Cuando la persona Entra en esa condición Donde la palabra de Dios Empieza a crecer en él Y saca la palabra de Dios Toda raíz de amargura Fuera de escena Él regresa a la misma condición En la que estaba El pueblo de Dios En el Edén Exactamente como Marcos Once Aleluya Y el profeta dice Miren Por eso Jesús dijo Lo que hagas Cada ser humano Tiene poder Lo que dices Si Cuando vas a orar por alguien Si le pones mano a alguien Todo eso Son fuentes de poder Cada movimiento Que el ser humano hace Todo eso hermano Por eso se da cuenta Hoy Hoy el mundo La gente inconsciente Hace sus símbolos Y símbolos con los dedos Que significan Satanismo Que significan No sé qué cosas Porque eso sí Activa cosas Y el profeta Va a hablar aquí Ya usted lee El párrafo 21 Párrafo 20 Del mensaje del Mesías Donde el profeta Dice incluso Hicieron el experimento En Inglaterra Dijo Dijeron a ver Vengan a esos A orar por los enfermos A ver vamos a Poner las cámaras Y todo Cuando empezaron A tomar las fotografías Rayos de luz salían De la mano De los que estaban Orando por los enfermos Porque dijeron ¿De dónde sale? ¿Cómo es eso? Es que el ser humano Dijo en su alma Está diseñada Para ser la fuente De la luz Así como el lugar Santísimo Se llenaba De la luz eterna Ahí no había Luz natural Ni luz de candelabro Ahí había luz eterna Nosotros somos diseñados Para ser la fuente De esa luz Esa luz eterna La gloria de Shekina La que es el poder de Dios El poder creador Donde entraba Un palo sin vida Una vara sin vida En una sola noche Todo cambiaba Aleluya Eso es En la esfera del alma Cuando en su corazón Usted empieza A adquirir Este entendimiento Y a saber Administrar estas cosas Mucha realidad sublime Empieza a tomar lugar En su vida Es tan tarde Pero Vamos a parar ahí Pero vamos a leer Por esa razón Pablo enseñó Estas cosas Primera de Tesalonicenses Versículo 14 Capítulo 5 De Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 14 Por eso Pablo enseñaba Estas cosas a su gente Dice También os rogamos Hermanos Que amonestéis A los ociosos Que alenteís A los de poco ánimo Que sostengáis A los débiles Y que seáis pacientes Para con todos Mostrando que estas cosas Traen desgracia Al pueblo de Dios Pero dijo No debes permitir Que la gente Sea ociosa Porque eso Es algo que va A traer a nosotros Un lenguaje ocioso Un pensar ocioso Si Y una condenación Porque dijo De toda palabra ociosa Que abren los hombres De ahí darán cuenta En el día del juicio Porque si es ociooso En la natural Lo va a hacer En la palabra de Dios Entonces dijo Al de poco ánimo Alientalo Dile que no se quede así Si A los débiles Sosténlo hasta que Como dijo el profeta Hay que atrapar Ese espíritu Está perdido Trata de cambiar Esa atmósfera Sopórtalo tal vez Un poco Pero Ten en tu corazón El entendimiento claro Cómo cambiar Su condición Entonces Y que seáis pacientes Para con todos Que nosotros nunca Perdamos la calma Luego dice Mirad Que ninguno pague Otro mal por mal Antes de seguir Siempre lo bueno Unos para con otros Y para con todos Estar siempre Gozosos Estar siempre Gozosos ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Pablo sabe Cómo le vaya bien Al pueblo de Dios Dentro de nuestro corazón Tenemos que entender Qué debe establecerse Por eso dijo El fruto del espíritu Primero que es amor Lo siguiente Gozo Lo siguiente Paz Y así Hasta bondad Entonces dice Estar siempre gozosos Orar sin cesar Eso siempre estar Anhelando como es Las cosas correctas Dar gracias en todo Hermano Pero cómo voy a dar gracias Si me insultaron Aprende A nunca hacerte problema Dar gracias por todo Escuche Porque esta es la voluntad De Dios para con nosotros En Cristo Jesús Rápidamente Filipenses 4 Y regresamos a Edras para terminar Dice el versículo 4 4, 4 Regocijaos en el Señor Por siempre Otra vez digo Regocijaos Por nada Estéis afanosos Si no se han conocido Votras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acciones de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Dice ¿Qué guardará Dios? No dice guardará Te guardará Del peligro Del mundo visible Dios guardará Vuestros corazones La paz de Dios Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús ¿Y por qué lo va a guardar? Porque si nuestros corazones Nuestros pensamientos Están en Cristo No hay forma De que le vaya mal No hay forma De que le vaya mal Por eso tenemos necesidad Que Dios Trabaje y se apropie De nuestro corazón Y nuestro pensamiento Y que sea guardado En Cristo Jesús Por lo demás Hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno De la banza Escuche ¿En esto qué? Pensar ¿Se acuerdan de cuenta De la enseñanza de Pablo? ¿Dónde estaba Enseñando a las iglesias Que le conviene Vivir? Si piensa lo correcto Si tiene lo correcto Que es en su corazón La palabra de Dios Y a nadie evitará Que les vaya bien En las cosas Por eso Jesús dijo Busque el reino De Dios y justicia Ese reino Es en el corazón Y todas las demás cosas Serán añadidas Entonces rápidamente Terminemos aquí En El Doros ¿Cómo es que este hombre Vio la condición terrible De su pueblo? Empezó a clamar Por ello Empezó a clamar No quiero ver eso No quiero ver eso No quiero el éxito Del diablo Señor Perdona eso Estoy dolido Me duele Hacer parte de eso Cuando él hizo eso Mientras Esdras oraba Y hacía su confesión Llorando y postrándose Delante de la casa de Dios Según todo Hay una multitud muy grande Que paradoja No se les invitó a nadie Dice era la hora de la tarde Del sacrificio de la tarde Eso empezaba a tres de la tarde Esas horas tal vez Algunos en trabajo Otros en sus quehaceres Cuando de pronto Ve usted Esdras Empezó a pararse Como harán en el principio Llena su corazón De la palabra de Dios Llena su corazón De decisión De obedecerla Llena su corazón De hacer que la palabra De Dios crezca Y avance en la gente Se paró en esa condición A clamar En el mundo invisible Y a decirle Señor Dios Mira lo que ha hecho Tu pueblo Mira el pecado Que hay en acera Y así no debe ser Yo no quiero ver eso Eso me duele a mí Me afecta a mí Me molesta a mí ¿Se da cuenta? Cuando usted se pare En su casa Y entra Tal vez dejaron comida Malograda Y todo por el estilo Ya tiene una semana Que está ahí Un mal olor Usted se molesta Dice que horrible ¿Qué está eso? Bote Digo usted mismo No quiere ver eso En su casa Usted lo saca Fuera de escena Así es un cristiano Que entiende Por eso que toda la creación Gime por la manifestación De los hijos de Dios Cuando un hijo de Dios Se para en posición Y ve la condición del pueblo Y dice no quiero ver eso ¿Qué quieres ver? Quiero ver un pueblo libre Quiero ver un pueblo Que decida Obedecer a Dios Que decida amar a Dios Ni siquiera los ha predicado ¿Se da cuenta? Como leímos La historia También estaba leyendo La hermana En el compañerismo De este predicador Que nadie lo quería escuchar Que el pecado La borrachera Por todo sitio La inmundicia Nadie quería saber nada Muy bien Empezó a orar Y se empezó a sentar En una silla Y empezó a decir Señor Que todo el que se siente aquí Que pueda ser libre De demonios Que pueda desear Las cosas de Dios Y empezó a caminar Que todo el que camine Por donde estoy caminando Y empezó a desear Que todo el que camine Por acá Que todo el que Entre por esta puerta Que todo el que se mueva Por este lugar Y clamó Clamó Por eso Cuando la gente Empezó a caminar por ahí Dijeron ¿Qué hago De emborrachar? No quiero nada De borrachera Quiero cambiar mi vida Quiero seguir a Dios Se produjo un avivamiento Porque uno solo Decidió Trabajar Más fuertemente En el mundo Que no se ve Que en el mundo Que se ve Eso hizo Edras Esa es la realidad En la que debemos Trabajar nosotros Para eso No debemos nosotros Dejar Que nada quite Nuestra paz El Dios de paz Guarde Nuestro corazón Y nuestro pensamiento Si Que nada quite Nuestra paz Nuestro ánimo Nuestro gozo Por eso Pablo Quería ver la iglesia gloriosa Entonces le dijo Les daba la receta Estar siempre gozosos Les daba la receta Regocijaos en el Señor Otra vez les digo Regocijaos En quien debemos pensar Todo lo que es bueno Todo lo que es alabanza Todo lo digno Todo lo correcto En eso pensar En que pensaba David En la derrota de Goliat En que pensaba Saúl En que no se puede Derrotar a Goliat Oh hermano Cuando vino Jesús Empezó a decirles a la gente Lo que tú digas Solo que no dudes Y eso hace la palabra de Dios Nos quita la duda Nos quita la incredulidad Nos llena de fe Nos llena de buenos pensamientos Nos llena de buenos deseos Y eso es la condición De cada creyente En la que queremos ver operar ¿No? Muevas en eso hermano Es un misterio Pero es nuestro Tiene que ver con nosotros Solamente hay que saberlo administrar Hay que poner más trabajo En el mundo que no se ve Que en el que se ve Como leímos al principio Si no limpiamos Lo de dentro De nada vale lo de afuera limpio Solo nos haría Como un sepulcro Blanqueado por fuera Por dentro Lleno de una cosa errada Por fuera mostráis justos Pero por dentro Estáis sucios No queremos eso Hemos dado muchos puntos Sobresalientes Que Dios nos ayude Cada día a profundizar Lo más en ello Por causa del tiempo Vamos a parar ahí Nos hemos excedido Un poco demasiado Bueno Como decía el hermano Pero por qué Muy rápido Para pasar a la predicación Ve y aún así Nos hemos pasado Bueno Vamos a orar Y dar gracias al Señor Trabaje con eso La palabra de Dios Por eso Dios descendió Con el libro abierto De los siete sellos Con el libro de redención Si Por eso que puede Si puede cantar El enemigo ha salido Hay que dar la arma A anción Pero también El ángel fuerte Ha descendido Con el libro de redención En su mano Para traer entendimiento Para traer sabiduría Para traer la victoria Aleluya Todo está La liberación De cada creyente Está Que luego De liberar Su corazón Su pensamiento Porque tal es el pensamiento Del hombre En su corazón Tal es él Toda la victoria Del enemigo Contra usted Será en su pensamiento Cada pensamiento Errado No lo acepte Mira Estás enfermo Tienes esto Pues ya no lo acepto Porque Dios Ya me dio la orden Que debo estar siempre gozoso Dios ya me dio la orden Que debo regocijarme siempre Y quiero ser obediente A la orden De la palabra De Dios Aleluya No volverá vacía La palabra del Señor Ayudará A cada uno De sus hijos Y sus hijas Es de nuestra Nego Y nuestra fe Amado Señor Jesús Gracias por tu palabra Gracias por este tiempo De esfuerzo Y sacrificio De fortaleza Para cada uno De los hermanos Aquí presentes Y en la transmisión Gracias por todo ello Señor Hemos enfocado Señor Recursos de tu palabra Los cuales Señor Si abrirán paso En la vida Y en el corazón De tus hijos Sacando fuera de escena Dios trae a siniestra Cada Señor Cosa que Por la cual Satanás Puede Señor Traer las desgracias A nuestra vida Y abriéndonos Señor Ese acceso Hacia la luz Hacia la vida Hacia nuestra libertad Donde Señor Podremos beneficiarnos De todo aquello Por lo cual has pagado Aquello por lo cual Has ganado para nosotros Ayúdanos Señor A recibirlo A disfrutarlo Y a ser tan agradecidos A ti Por tan glorioso amor Que nos has amado Para pagar el precio Y luego Tener paciencia Con nosotros Para crear un tiempo Donde podamos Ser instruidos Señor Traer libertad Donde podamos reunirnos En compañerismo Ayúdanos siempre A que nuestros ojos Se cieguen Señor Y no puedan ver El mundo del pecado El mundo de las cosas erradas Los logros de Satanás Pero que podamos ver Señor Los logros tuyos Las promesas tuyas Y alardear de eso Señor Creer eso Anhelar eso Visualizarlo Amarlo Desearlo Llorar por ello Para cada uno de tus hijos Señor y tus hijas En el nombre de Jesús Que tu palabra vaya Con poder Señor De bendición De vida Hacia cada uno Del corazón De tus hijos y tus hijas En el nombre de Jesucristo Te agradecemos Por todo Por esta oportunidad Que nos has dado En el nombre de Jesucristo Señor Muchas gracias por todo Y encomendamos la vida De cada uno de tus hijos Y tus hijas a ti Que la sigas guiando Instruyendo Señor También que tu gracia Este amor Proteja Señor En una atmósfera gloriosa Al regresar cada uno A sus hogares A sus trabajos Que tu puedas cuidar El mundo de su pensamiento El mundo de su corazón Y de esa manera Pues les irá bien En todo lo que emprendan Por cuanto Su meditación de continuo Será tu palabra Señor Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios los bendiga hermanos